Perfecto, pues comenzamos el pueblo. Madre mía. O sea, comenzamos el castillo, que digan, el pueblo. Terminamos el pueblo. Comienza la parte del castillo. Hemos conseguido todos los tesoros. Y todas las cosillas. Ahí está, el castillo. Fin del capítulo. ¿Dónde estás? Veamos. Ven al patio dentro del castillo. Nos vemos allí. Chao. Vale. Tienen nuevos recursos. Nada, para vender nada. Tengo uno de estos. Nada, no hay mucha historia aquí. Tengo algo para vender. No creo, ¿no? ¿Por qué no puedo sacar el mapa? ¿Por qué? Ahora, ahora. Ah, tengo un cuchillo para vender. Un cuchillo para vender y... Y creo que ya está. Los recursos los voy a poner todos juntos. Joder, la de rifle. Tendré que gastar un poco de rifle. Ok. Vamos a vender un segundito. ¿Dónde estaba el bonero? ¿Que me he perdido? Ah, ahí va Aquí Te vendo el cuchillo Cuchillo de cocina Vale, por aquí Ya está, esto está hecho Con lo que seguimos Vamos a ver en el castillo Vamos a ver que tal Que tal el castillo Esto lo tengo un poco más reciente ¿Qué es eso? Esos te matan Insta kill me parece O sea, de un golpe Vale, aquí han pasado antes los Los tipos Por aquí no hay nada Vale, esta es la entrada Principal, ¿no? Supongo Vale Los tesoros están marcados también Porque hemos comprado el mapa Ah, sí La entrada La típica entrada Joder, es verdad No, no lo han matado No lo he dado No lo he dado Y no lo ha matado No lo ha matado Mierda Joder Joder Siguiente Pero, ¿Ven? Vale Así me quito un poco de rifle Porque tenía un montón de balas de rifle Ahí están Matando ¿Cómo? ¿Tienes cazapuntas? Cargados Vale Vale, ya no viene más por ahí Vale Vamos rápido Vamos rápido Aquí siempre me mataron a Ashley, tío Siempre me mataron a Ashley aquí Vale 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 Ok A ver Tenemos que romper estos Pero esos Vale Es que me da miedo Como continuar Bueno, vamos a continuar No me jode Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Vale A ver, corre Ashley Vamos, corre Vamos Vamos Me da un punto de estos A ver Joder Es que la tía Vale Vale No recuerdo exactamente Desde donde se Tenías que poder dejarle a Ashley En un lugar Tío Es que Es muy incómodo Vale 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 Nos falta solo ese Nos falta solo ese A ver si podemos Aquí hay un punto Que podemos darle Podría funcionar Podría funcionar Podría funcionar Ahí va Ahí tenemos compañeros Que hay compañeros Ahí Todo da igual Vamos a pasar Porque cuando salga ese tío Nos morimos de aquí Vale Vale, ya están Ahí tenemos otro Rayón No Se lo he dado No se le puede dar ¿No? No se le puede dar Si le he dado ya Varias veces Te pinta de que No se le puede dar ¿No? Cerebros 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 Vale, entonces Desde aquí Sí que va a haber otro Recuerdo como que Lo apuntaba desde aquí, ¿no? Quiero recordar, no sé, o sea, es Es un vago recuerdo, pero O espérate Ahí arriba Era ahí arriba, ¿no? Por ahí Por ahí arriba ¡Ey! Que hay más ¡Postismoso! ¡Ja, ja, ja! Ahí hay uno Pero no sé si ha roto antes ¿Lo ha roto antes el de aquí? Es que no No recuerdo que Le disparaba Al Al de ahí No recuerdo que la haya disparado yo ¡Ostras! Igual sí, ¿eh? Pero No recuerdo que haya disparado yo Al de esa O estará aquí arriba Igual estará aquí Joder Es que no recuerdo Dónde está Creo que estaba así A lo lejos Como Vamos a coger la tarjeta A ver si Si nos señala Porque no No sé exactamente Dónde Dónde podría estar Cuatro de seis Me parece que no me ha contado Ese de ahí, ¿eh? Me da la sensación De que no me ha contado, ¿eh? Los dos Ah, no Están a la izquierda Sí, sí Este no me ha contado Pero si he roto Si lo he roto Ese de ahí Este El que estaba delante, ¿no? Ah, no, no No sé El que estaba delante A ver, a ver Vamos a Voy a bajar un segundo Ah, está colgando ahí Vale Y el otro Está Más hacia allá Es que Me acuerdo que había Uno a lo lejos Pero Ahí está Ahí está O sea, vamos a subir por aquí Ahí está Perfecto Muy bien Pues listo Otro Encargo de estos Del buenero Y vamos Para adentro Del castillo Ya me parece Que no hay que salir más Me refiero Ya tenemos Hemos conseguido todo aquí No sé Ya no hay que salir más Así que Todo lo que pase Ahora está dentro Del Del castillo En la entrada principal Perfecto Te va a dar un cuchillo suelto ¿No? 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 No Perfecto Vuelve cuando quieras Les doy la bienvenida A mi castillo Estoy encantado De poder conocerle Por fin Señor Kennedy ¿Quién cojones Eres tú? ¿Yo? No, por favor Me llamo Ramón Y permítame ir Directamente al grano Quiero que me entregue A la chica Sin rechistar Ahora Sí Ni hablar Ramón La chica está bien Conmigo Señor Kennedy Señor Kennedy Cuán noble Sin embargo Sin embargo Verá La chica Nos pertenece Esa joven Será la fuente Que los Estados Unidos Y el mundo entero Rebosarán Con su gracia Pues esa Es la voluntad De mi maestro Santificado Lord Saddler Así que Me la entregará ¿Verdad? Jamás Ya la has oído Qué desafortunado Que los invitados Se sientan Como en casa Ya que han elegido Morir Vale Esto es un mejor escopetazo Y quitarles el Madre mía Vale Vamos a coger Aquí hay varias cosas Que no se pueden abrir Todavía Si no me equivoco Esta Si no se puede abrir La de allá Tampoco El de aquí No Ahora Entramos ahora Y tampoco Vale Ahí tampoco La llave Tampoco me Puedo abrir Y Y esa tampoco Puedo abrir Así que nada Esto ya vendremos después Con todo Ven aquí Ahora mismo Ahora mismo No podemos hacer nada Hay un truquillo Para pasar esto Para pasar un combate Y tal Que es apuntar Con el rifle aquí Ponerte de espaldas Así Apuntas Disparas Y atravesas Y atravesas la puerta Pero bueno Estamos haciendo Una guía Así que No No vamos a hacer trampillas Bueno Tenemos millón Doscientos mil Y eso sin vender joyas No está mal Nos vamos a acercar A los dos millones Aquí había Eso es Vale Espera Arriba hay Hay otro ¿Por qué me señala aquí Que hay otro? O sea La parte No Pero no hay parte De arriba aquí ¿No? Que yo sepa No hay Bueno Igual sí Igual sí ¿Qué ha sido eso? ¿Tienen animales aquí O qué pasa? ¿Qué ha sido eso? No se me ve Vale Vamos a evitar Hacer ruido ¡Adiós! Casi me da No sé si usar igual La magnum Para terminar enseguida O usamos la pistola normal He casi doy a la A la cadena ¡Adiós! ¡Adiós! Se ha vuelto loco ¿Dónde se ha enganchado? Madre mía Se ha vuelto loco Vale Genial Verilio rojo Vale Tenemos aquí munición de pistola Aquí Y uno de estos Y uno de estos aquí Perfecto Y todavía tengo arriba Una cosa ¿Me extraña tanto Lo de arriba? No sé No hay nada por aquí ¿No? Vale Soy yo Soy yo Vale Por aquí abajo No Ya tendríamos que subir ¿No? Pero es que esto Esto no nos queda Nada Pero tenías razón Sobre los animales No es por aquí Está ahí Aquí había hierbas Y cosas ¿No? Por aquí Me suena De que hubiese hierbas Por aquí A ver No hay nada más ¿No? Vale Ah, es verdad Sí Sí Esto es esta parte Vale Hay que darle Al pájaro ¿Dónde está el pájaro? Aquí Pájaro La cabra Está errada Y luego la serpiente Vale La ensangrentada Tiene que estar Donde está clavando Aquí Donde está clavando Esta es espada De hierro La de hierro Supongo que Con el de hierro Esta que tiene Armadura De oro Pues con la de oro Supongo Y esta que está Podrida Pues con la podrida Cha-chan Tenía razón Vale 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 Estamos en la parte de arriba Vale Ya hemos cogido Todos los tesoros De aquí Perfecto Estos todavía no se pueden coger Así que vamos a hacer El puzzle primero Entonces Esto es El cacharro este Y la serpiente La serpiente ¿Dónde está? El círculo no Hemos ido para arriba Y para abajo Hombre Vale Ya vamos a abrirte Esa puerta Ok Y había otra Por aquí ¿No? Que yo recuerde Ah Había una escalera Aquí Joder Importante Eso es Espérate Ah Pues no hay nada Ah mira Fíjate Pues no había otra puerta ¿No? Vale Qué putada Que saltes esto O sea Sin haber abierto Las escaleras antes Eso tiene que ser Una putada Pero bonita Vale Pues listo Me parece que no hay más Más puertas que abrir Aquí Así que vamos por aquí Le saludo Señor Kennedy ¿Está listo para darnos a la chica? Otra vez este tipo Aquí es la puerta Que os he dicho antes La que Abríais con el rifle Entonces Nos hubiéramos saltado Toda esta parte Esa puerta Ya vendremos después Todo esto está bien Vale Joder La mítica parte Madre mía Vale Vale León ya vienen La diversión ¡Ostras! Ay Que ya han pillado la tía Madre mía Casi eh ¡Joder! A ver ¿Qué podemos hacer? La serpiente ¿Cuánto cura? Va Muy poquito Eh Wow Mira Uso la serpiente Madre mía Madre mía Joder Se está liando eh Se está liando aquí Se está liando aquí Una buena A ver A ver A ver A ver A ver Por favor Siguiente Dale 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 AR2 Ya hemos pasado eh Los 200.000 Ya hemos pasado Los 200.000 eh Como están los calvos Jajaja Están como putas cabras Madre mía Como putas cabras Las sectas Las sectas Así son las sectas Te hacen más mal Que bien Hay de esos De bombas Ahí abajo ¿No? He escuchado ahí Como que encienden La bomba Joder Lo sabía Joder Vale Ahí están Los tres De las cabezas Tengo Vale Una granada Flash Perfecto ¿Vienen para aquí Todos o cómo? Voy a ir con la granada Flash eh Directamente O sea Joder ¿Dónde están los otros? Tienen que estar ahí Oh no Mierda Hostia Me han hecho aquí Vale Perfecto Me han hecho La envolvente La 13-14 Chaval Los cabezabichos Estos Bueno Ya vienen ¿Vienen más o? No, no Vamos, vamos Que estamos agarrando bien Se viene El lanzagohetes Se viene Ahora tenemos La parte de arriba Que Que es bastante Bueno Que tenemos que proteger A Ashley y tal Es bastante compleja Bueno Si tenemos Balas suficiente Tampoco es No, 68 balas Pero tampoco Creo que sea Ahí Hola Los balcones No 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 Joder No A ver Dios Joder Que pesados Joder Joder Se me está complicando Aquí la tontería ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Vale Parece que ya está ¿Qué tal, Jorge? Sí, sí, sí Hace mucho que no estábamos en directo Sí Volvemos un poquito más aquí En activos ¿Qué tal estás? A ver A ver A ver A ver Voy a recoger Arriba Las cosas No me han dejado nada Estos ¿En serio? ¿Qué tal? Tan, 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 tan Tan rata No me han dejado nada Aquí en el castillo También hay parte eliminada del castillo Es una pena Donde perseguía ese Ese gigante Vale Vale, pues nada Ahora vamos a subirle por aquí Y que vengan hordas de enemigos Venga Venga Sube para allá Ahí ya Ya van ya Te cubro No te pares Bien Ahora la otra Ten cuidado Joder Ya van Ya van ahí Cuidado Cuidado Espera Te vengo Sigue, sigue, sigue Joder 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 Vale, vuelve aquí Joder Joder Matamos a estos y ya está Así a ver si me dan un poco de pasta Mira Me han dado un poco de balas ¿Viene de algún otro lado? No, no Venga Pues pasamos Siempre que nos dé un poco de dinero Pues siempre está bien Con un calor de demonio Pero nada Mi ventilador pequeño Potencia no puede arreglar Es la primera vez que juegas al remake No, no Es la segunda Estoy jugando la segunda pasada Tengo, bueno Tengo las armas ya Las armas básicas, eh Me refiero Desbloqueadas Y nada Simplemente estoy Estoy haciendo una guía Para Para Youtube Y de paso Estoy intentando conseguir el dinero Para conseguir el lanzacohetes infinito Para hacerme un Una especie de Bueno De pasada Con el lanzacohetes En profesional Que mola La verdad es que mola bastante ¿Tú ya has jugado Al Al remake ¿O cómo? Señora No se muera Vale Aquí hay unos peces Todos gordos ¿Sabes? Debe de ser aquí ¿Estás bien? Eso creo En vez de preocuparte por ella Preocúpate por ti Corderito infío Temblanza, niño Ashley ¡Espera! Muy bien Pues seguimos un poquito Ya veis que Ashley se ha ido O sea, se ha ido La han controlado Nido responde Tenemos problemas Nos refugiamos en un castillo Pero acabo de perder a Quilucho ¿Lo metiste en Nido en plus O partida 9-0? Hay un tema ahí No te escucho ¿Me recibes? ¿Pero uno? Sí Estoy en Partida a plus Porque quería desbloquear esto Quiero desbloquear el El lanzacohetes infinito Y para eso hay que Hay que dar mínimo Un par de pasadas Vale Espera un segundo ¿Qué iba a hacer? Ah, sí Tengo un sitio por aquí Si tengo un poco de sitio Voy a cogerme un pez de estos Vale Estas percas te dan bastante Bastante vida Aquí no hay nada ¿No? Vale 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 Vamos a vender el cuchillo Y esto también Y esto también ¿Qué puedo servirte? Eh Tus tesoros No te servirán de mucho En la tumba El cuchillo Cuchillo de bota ¿Es este? Cuchillo de combate Cuchillo primario Bueno, vamos a vender el otro Porque no sé si ese es el cuchillo Que quiere Vale Aquí es Me da la espada Vale ¿Cuál es el cuchillo? Aquí es Este es cuchillo Cuchillo de bota, sí Vale Vamos a vender el cuchillo de bota ¿Qué compras? Joyas o basura No hay diferencia El precio Bueno Lo decidimos No son gracias Ahí está Que no Ok Eh Puedo crear cosas A ver, por ejemplo Uno de estos Y 17 Sí, venga Vamos a crear munición de magnum Eh Su fusil no Pistola Uno Venga Vamos a crear uno Ahí Eso es Tenemos un montón de estos De sobrantes O sea, de estos recursos Incluso yo creo que podemos Incluso venderlos Vale La perca Vamos a dejarlo aquí Porcinas moscas Vale Más o menos Vendemos recursos Es que tengo un montón de recursos Igual los vendo, eh Es que no tengo suficiente Te lo compro Casi todo Venga, voy a vender tres Y me quedo con dos ahí Pues Lo dejo aquí En la esquinita Vale, suficiente Vale, estamos en el capítulo 8 Eh Echamos una guardadita Vale Este nuevo juego Nuevo juego Pero sí, he visto gameplay Muy guapa Sí, sí, sí Hay Hay unas comparaciones Entre modelos antiguos y nuevos Y es una auténtica pasada O sea ¿Por qué? Porque hay una galería Ostras Espérate Ostras Que no tengo ni uno Oh Mierda Tenía que haber creado una de estas No Tenía que haber creado una de estas Qué cagada Porque ahora me vienen un montón de estos Oh, no sé Espera Igual puedo matarle primero al tío este A ver Ten permiso Te está pasando Vale Vale Le he matado a ese que les convierte a ellos en Les convierte en de esos De las cabezas raras Joder Madre mía La tenemos liada aquí La tenemos liada aquí O sea que todo se convierte en cosas Incluso sin el tipo ese Ah, es que está vivo Espera, espera Es que está vivo Un segundo Un segundo Vamos a cargar Vamos a cargar Es que está vivo Pensaba Joder, le he dado con dos de Magnum Pensaba que estaría muerto A ver, a ver Puedo ir con sigilo también, eh Puedo probar a ir con sigilo Ah, no, no te deja Vale, es que no Vale, vale Pensaba que se podría ir con sigilo Pero no, no, no se puede El tío como huye, eh Qué cedo el tío, eh Qué cerrado el tío, eh Cómo huye Buah, no se ha matado Buah Mira dónde está No Que le iba a dar al cacharro ese, tío Cago en la leche Qué mala leche, de verdad Joder, que no tengo Madre mía Vaya desastre, tío Vaya desastre No, si le he matado Si le he matado Vi que los modelos viejos Los hicieron Llaveros Ah, eso no sabía Qué bueno O sea, los modelos viejos Son los llaveros Ay, qué bueno Qué detallito, tío No sabía, eh Hay que matarle cuanto antes a este Con permiso No No, no, déjame No A ver, a ver, a ver Quieto, quieto, quieto Por Dios ¿Dónde se ha metido? Pero qué ve Que se lo he dejado en par Dios Por fin Ya está Se supone que no se tienen que convertir en cabezones ahora No Ah ¿Dónde se tiene que tranquilo? Pues ¡Suscríbete! ¡Es que no paran de venir! ¡Ya está! ¡Uf! ¿En donde hace práctica de tiro te dan monedas orgánicas? ¡Sí, ya! ¡Eso sí! ¡Sí, eso sí, sí, sí! No, ya sé los llaveros, pero no me había dado cuenta que eran los modelos antiguos, o sea... Me parece súper curioso, súper bonito el detalle, o sea... Todas las balas que podamos traer para aquí, sean bienvenidas Vale, ahí todavía no podemos ir Abrimos esto El pasadizo Y seguimos Perfecto Ahí estamos donde el laberinto casi Ni un paso más, Lío No querrás que use esto, ¿verdad? Después de seis años, no esperaba tal recibimiento Eina ¿No parece sorprendido? Interesante La próxima vez usa un cuchillo Mejor cuanto más cerca No está mal Muy suave ¿Para quién trabajas esta vez? Oh, Lío Sabes que no hablo de eso Deja a la chica Va a morir igual Vete a casa ahora Y quién sabe Puede que vuelvas a verme Y podría darte el recibimiento que deseas ¿Crees que voy a rendirme sin más? Claro ¿Y si dejamos esta conversación para luego? Vaya sorpresa encontrarla aquí Muy bien Pues ya lo habéis visto Estaba heida Eh... Vamos a coger las cosas que hay por aquí Me parece que aquí voy a dar una cosita Litografía Vale, esto todavía no podemos abrir Vale ¿Y dónde está la última? Ah, aquí Y ahora hay que ordenarlas Creo que se le da la vuelta Casco Esto se habrá que cambiar ¿Por qué no me...? ¿Tiene que ser uno o otro? ¿Tiene que ser uno o otro? ¿Son dos azules? Ah, espérate, espérate Que igual puede ser este casco aquí O este aquí O este escudo aquí O este aquí Pero es el mismo escudo, ¿no? O sea Espada de escudo Espada de escudo O sea No entiendo Creo que he hecho todas las combinaciones posibles ¿No? ¿Por qué no hace? ¿Se dan formas y color contrarios? ¿Puede ser? O sea No, pero O sea, las formas Creo que tienen O sea Yo recuerdo que tenía que incluir Creo, ¿eh? O son todos rojos No, abajo pone azul No, claramente pone azules ¡Ostras! Estoy Estoy todo loco, ¿eh? O sea No sé qué cojones está pasando aquí O sea No sé qué leches está pasando aquí Tiene que ser O uno u otro O sea No No Ah, espera, espera, espera Quieto, quieto, quieto Quieto Coño Que unos son cuadrados y otros Va Espera, espera, espera Vale Rectangular Escudo No, este será aquí No, y este No A ver, a ver Espera un momento Escudo cuadrado Aquí no No es cuadrado Y aquí tampoco Aquí Escudo cuadrado Y este es Vale, cuadrado Ahí Ahí, ahí Ya está, ya está Sí, la forma de marco Sí, sí, sí Eso es, eso es Es que justo la anterior Pues habría hecho igual Por suerte o lo que sea Lo puse y salió Y Este Aquí había que matar A la rata Me esquiva el cabrón No, aquí no era No era aquí, no era aquí Vale Bueno, ya empiezan los bichos estos Vale, llave pequeña Esta Podemos Vale, vamos a ir Al cajón cerrado Que tenemos la llave pequeña Entonces ya aprovechamos Y nos quitamos eso de encima Que luego hay que pasar por aquí Pero bueno Yo qué sé Nos quitamos de encima ya Y Y así Yo qué sé Está aquí cerca O sea Entonces Pues bueno Yo también hago los puzzles Al tanto Sí, no Había hecho simplemente por colores Y habría Habría coincidido justo O lo que sea Habría coincidido Y yo pues en mi cabeza Pues ya está O sea Como ha coincidido Pues sería así Pero no Tenía truquillo Vale Ahora empezamos Con el tema Del troll ahí En el tejado Y todas esas movidas Bastante guapo esta parte Bastante guapa Vale Vale Aquí tenemos al buhonero Me parece Si no recuerdo mal Ahí está Bienvenido ¿Qué tiene? Nada Nuevo O sea Todo es igual Vale Tenemos 12 ¿Se puede comprar algo? A ver La mira láser Pero Es que realmente No voy a poner nada Ahora mismo No voy a poner nada Pero es por ir comprando Bueno Igual compramos después Todo Y ya está Es que total No voy a usar nada Ahora mismo Vale Ahí vamos Vale Ahí vamos Vale Vale Les matamos a distancia Así Tranquilamente Perfecto Joder Si hay un montón Ya se morirá el bicho Hasta Ya se ha muerto el bicho Joder Está Estaba pesa ahí Con el bicho A los de arriba Si eso después Ahora mismo Total Vale Podemos abrir Para pasar por ahí Y para ir arriba A ver Vamos a abrir un segundo Siguiente Vale Perfecto Estamos acabando Con todos Poco a poco Cuanto más rápido Mejor Vale Más o menos Yo creo que está Sí Tenemos que abrir Las puertas También Que en la anterior Vuelta No No abrir Las puertas Hay que aprovechar Para abrirlas Matad Matad A ver Un segundito Vale No No Joder No No Esos bichos Son una mierda Tío Quería quemarles Pero no va a salir No ha salido No ha salido bien No ha salido bien No ha salido bien Lo de esto No Allá vamos Allá vamos Allá vamos Poco a poco Ay Perdonad Una cosita más No Vale Vale No hay más No Perfecto Joder Qué salvaje Vale Aquí tenemos un tesoro Ay mira Se me ha olvidado Coger La caja de ahí Pero bueno Da igual Vale Perfecto Cómo te fue la parte Donde has salido Una bola Ah Todavía Eh Bueno No No fue mal La primera vez No fue mal O sea Un poco de estrés Porque me faltaban balas Y tal Pero no fue mal La cosa Estuvo bien Ahí es donde veníamos Toma Qué hostia Se ha metido Se ha matado Contra la escalera Se ha matado Contra la escalera Macho Muerte Vale Bueno, 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 bueno Estoy ya poquito a poco Vamos avanzando poquito a poco Ahí no Hay que cambiar esto De lado Pero lo importante Es abrir las puertas Para no tener que pasar Todo esto de nuevo Creo que desde aquí Se abría la primera puerta O... Sí, eso es Eso es Ya la primera puerta Está abierta Y para abrir esa Creo que se hace Desde la primera puerta Si no me equivoco Leo Cormillo ¿Qué tal estás? Muchas gracias Por la raid Muchísimas, muchísimas Gracias por la raid ¿Qué tal? ¡Ostras! Que estaba leyendo comentarios Madre mía Madre mía Andamos bien Vale Lo primero que voy a hacer Es abrir esto Vale Y voy a coger El tesoro de arriba Eso es Luego tengo que venir Pero bueno Si me lo quito ya Cuanto antes Pues Pues eso que me he quitado Toma, chaval No Ah Quería darle Pero no No ha acertado Oye A lo tonto Se nos están yendo Las Las curas Que hostia Le ha dado Chaval Madre mía Se han quedado Un poco A cuadros Joder Tú Que me ha agachado Ahí Pero Leon Agáchate Agáchate Uf Corre Leon Vale Tenemos la puerta abierta Hemos cogido el tesoro Vale Vamos 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 Perfecto Está cambiando Ahí Uf Que gusto Ya hemos abierto Otra puerta Perfecto Uf 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 Que leche Le ha pegado Chaval Que leche Le ha pegado Vale Vamos Vale No hay más aquí ¿No? No Hemos abierto la puerta De allá Sí Vale Me va a asegurar de todo Eh ¿Cómo vas? Andamos aquí También con Leon Así Andabas ahí Con Leon Me va a dar Me va a dar Bajar 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 Madre mía Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo No Qué cerdo Me cago en la leche Que no se muere Ah, sí Ya se ha muerto Ostras Estoy muy jodido Chavales Estoy muy jodido Es que no quiero usar el amarillo Venga Voy a usar otro verde Uf Qué clase de fortaleza De Sen De Dark Souls En este Ya Sí Se parece un poco Tiene un rollo Vale, ya está Hola Que tengas un buen streaming ¿Qué? ¿Eh? Un código promocional Ostras No sé cómo va eso La verdad O sea Ya lo siento Pero es que No sé cómo Cómo funciona Eso Muchas gracias Agradezco muchísimo Pero es que No entiendo Cómo Cómo va Ay Dios Un poco de hierba Un poco de hierba Joder Joder No me entra hierba Tío Guau Sí Sí Un cañón Ojalá funcione Madre mía Qué caída Vale Tengo que abrir Tengo que abrir Esta puerta también Y aquí tengo Lo que no puedo abrir Por ahora No puedo abrir Podría haberme guardado Una llave para esto también Para no tener que volver aquí Pero bueno No me he guardado No me he guardado Por si las moscas Vale Genial Ahora ya vamos Contra el bicho Vamos contra el bicho Vamos allá Toma reventada de cara Para tu casa Y vosotros también Para vuestra casa Perfecto Sí señor Vale Hay alguna cosita por aquí Alguna hierba Alguna historia Nada No hay nada No Qué triste Vale Ya hemos abierto la puertita Tenemos que volver aquí Con la llave Cuando tengamos la llave Ah Este es después El que aparece las Ostras Ahora me estoy dando cuenta Que igual es este Tengo que verle la cara A ver cómo Cómo tiene la cara Eh Que me he dejado algo aquí No Que me he dejado ahí algo ¿Dónde me he dejado? En el piso de abajo Me he dejado No jodas Bueno da igual Como tenemos que volver aquí Pues ya está No pasa nada Vale Vamos a intentar recoger todo No hay mucha cosa Vale Y estamos Aquí Perfecto Muy bien Jorge A ver si nos vemos Atrás Podría irte otra vez Tengo miedo Cuando eso pasó Era como si no fuera yo Era algo distinto Ashley Y sé cómo te sientes Lo sé Tú también Tener miedo es normal Pero no huyas Debes afrontarlo Saldremos de esta Juntos No sé si puedo Puedes Pero avísame Cuando me apuñales ¿Vale? Leon Gracias Pues fin del capítulo Pues ahora empieza el capítulo Si no me equivoco El 9 Luis ¿Dónde estás? Lo siento La he jodido Rescátame Oh príncipe Ya te daré Príncipe Estillo Estoy en el salón Detrás del patio No llegues tarde Al baile No aguanto a este tipo Vale Capítulo 9 Vale Pues vamos a dejarlo aquí Que justo está En la mitad del juego Aunque bueno Yo creo que esta es la parte Más larga Después yo creo que es un poco Más Más corta Aquí estamos en el laberinto Justo Vale Creo que Ok Sí En el laberinto Eso es Y luego entramos aquí Eso es para volver Sí vale Vale Ya Esto siempre me jode Esta parte Hay que volver a hacer Bueno Se hace rápido Entre comillas Y hay además Unos enemigos Que hay que matar ahí Así que Bueno Nos viene entre comillas Bien para conseguir Joyas Vale Pues perfecto Pues perfecto Aquí dejamos la La maquinita Almacenamiento Tenemos todo bien A ver Vamos a crear esto Con la mezcla De la hierba Vale Los recursos Vamos a apartarlos Me falta hierba roja Vale Vale Ok Más o menos El rifle Nos hemos quitado Un montón de balas Hay que tener cuidado Con el rifle Hay que tener cuidado Todas las armas Están cargadas Todo perfecto Muy bien Pues nada Ahí está Pues nada Oye Espero que Todos Bueno Habéis disfrutado Con la mitad Del juego Porque justo Hemos pasado Hasta la mitad Ocho capítulos Así que Son 16 Pues la mitad Llevamos bastante pasta Y todas las joyas Conseguidas Con lo que eso Nos va a dar Para el bazooka Infinito Y no hemos gastado Nada en esta partida O sea que Vamos muy muy bien Así que Seguramente en otra partidita Que nos metamos ahí En vena Nos saquemos ya el bazooka Nos acabemos El juego Y quiero hacer una tercera pasada Con el bazooka En profesional Vamos Destruyendo todo Sin buscar joyas Ni nada Sino que destruyendo todo Así que Pues eso Con ganas de De esa pasadita A lo bestia Pues nada Oye Muchas gracias a todos Por estar por aquí Espero que estéis todos genial Me alegro de veros otra vez Por aquí Y nos vemos en la siguiente Vale Un saludito a todos Y adiós Muy gracias a todos Aquí estamos en un nuevo directo Estamos en la segunda parte De Resident Evil 4 Remake Estamos en el capítulo 9 O sea justamente En la mitad del juego Vale Aunque bueno Yo creo que esta mitad Es un poco más corta Que la anterior O se va a hacer un poco más corta Yo creo O sea más o menos aproximadamente Voy a ver que todo funcione Vale Todo funciona muy bien Así que Ya puedo comenzar Vamos a darle Estamos en el laberinto Justo lo dejamos en el laberinto Aquí Al comienzo Así que Vamos allá Vamos a Bueno el laberinto Aquí hay un montón de Enemigos y tal Vamos a intentar pasarlo De golpe A ver Bueno es que Me gustaría coger todo Pero es Bueno Tampoco pasa nada Por dejarnos a una caja O lo que sea Vamos a continuar Vamos a continuar Vale Los pájaros aquí Es que ya digo También tengo un poco de obsesión Con coger todas las cajas Y todas las historias Aquí Vamos a subir esto Ok Tenemos que izar Tres de estas banderas Vale Perfecto Y las otras dos están por aquí A ver que recuerde yo el camino Vale Uy La serpiente Siempre anda jodiendo Igual que en el original La serpiente Lo mismo aquí está el cuchillo Toma En toda la cabeza Madre mía La he dejado bien fina Escucho a otro perro por aquí Es que no recuerdo exactamente el camino Vale Ahí tenemos la otra Pero no hay que Hay que subir por el otro lado Vale Aquí había un castellano metálico de estos Aquí me parece Por aquí estaba Ahí arriba me parece que estaba Si no me equivoco Quiero recordar Vale Vamos a ir por aquí He escuchado por aquí el perro ¿Dónde estás? Vamos a ir por aquí ¿Eh? Coño Joder Vale A ver A ver Voy a comer a serpiente Que me va a venir bien Vale Uno y ya está El otro se ha ido por ahí Me parece Vale Perfecto Hay que tener cuidado con la vida No tengo demasiada Vale Por aquí Había Un segundito Vale No hay nada por aquí Vale Aquí está el tesoro Ok ok Vale Entonces atrás no había nada Vale Vale Uff No 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 Estoy escuchando ahí Madre mía Adiós Ven aquí Ven aquí No te mueras No te mueras Es un poco pesada Y lo de separar Tampoco es que funcione muy bien No es que funcione muy bien Centra menos su atención en ella Pero no es que funcione muy bien Vale Como ya sabéis Vamos a hacer al 100% Todo esto Ahí está Dios Se me ha escapado otra vez Lo mejor a los perros Bueno a todos En realidad Es disparar a la cabeza Un segundito Que estoy mirando una cosa Vale Ahí está Vale El perro está por ahí Le escucho eh Me da más miedo por Ashley Que con dos golpes se muere Vale Ya está Ya está Vale Estoy De nuevo al comienzo A ver Hay algún perro por aquí Es que le he escuchado alguno por ahí Pero No sé dónde está el perro Dios Lo he visto Lo he visto ¿Dónde has metido? Ven aquí Le he dado eh Buah Increíble Joder Macho Dame un respiro Están pesaditos los perros eh Bueno Mientras no En Ashley Estoy contento Me estoy quedando Me estoy quedando sin plantas y tal eh O sea Parecía que me iba a sobrar aquí la vida Joder Ah Que tengo uno de estos Genial Es que yo creo que el mismo juego Va regulando Increíble Le he matado antes de que se transforme Muy bien Vale Creo que los tres se transformaban Ostras Que no le he visto a este ¿De dónde ha salido este? ¿De dónde ha salido ese? Vale No Espera 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 Vale Uff Pensaba que había menos perros La verdad eh O sea Hay una cantidad de perros aquí Que Vale Hierba roja Esto me viene genial Yo creo que el juego Te va dando elementos Según te vea Si te faltan balas Te dan balas Si te faltan no sé qué Van dándote según te vea ¿No? Vale Vamos a revolver Por ejemplo esto Crear Con La roja Perfecto Y esto Por ejemplo Lo podemos poner aquí Vale Vale Podemos saltar por aquí Y aquí tenemos el La Para accionar Perfecto Ya están las tres Ya están las tres Por fin Podemos salir De este laberinto Agarradlo Vale Vamos a ir a por Ashley Enseguida Que le van a pillar Aroi Aroi Toma No Vale Ya está Listo ¿no? Vale Sígueme Y vámonos de aquí Estás bien Aquí ya está todo libre ¿No? Ya hemos cogido todo Vale Adiós Aquí vienen más Perfecto Hay más Pero bueno No paran eh No paran de venir Madre mía Chaval Vale Ahora entramos A la segunda parte O yo lo que considero La segunda parte Del castillo Había más perros He escuchado más perros Todavía Vale El salón debe ser por aquí Ahí arriba tenemos otro Para romper No sé si desde abajo se ve Ahí Ahí está No sé si le podré dar Vale Perfecto Vale Tenemos el bubonero aquí Tengo nuevas cositas Forastero Bienvenido ¿Qué compras? Vale Casi estamos Millón trescientos ¿Eh? Vale Tenemos quince de esos Podemos comprar A ver ¿Qué podemos comprar? ¿De dónde saco Todo mi repertorio? Hay cosas que es mejor No saber amigo La mira láser Me gustaría Y la culata Y esta culata también O sea ¿Y esto qué te da? Aumenta las hierbas rojas Obtenidas También está bien Está bien Los recursos No Los recursos no Las hierbas Igual me vienen bien La verdad Bueno Vamos a empezar por la Por la culata igual Venga Vamos a quitarnos Las tres culatas Y luego dejaremos Ya todos O bien Para el ticket exclusivo O por si nos hace falta Después al último Los Estos Los tesoros estos Y ya está Yo creo Venga Vamos a coger La Igual Me quito la máscara La De la Matilda Eso es Me quito La culata De la Matilda Eso es Voy a vender Los cuchillos Aquí El cuchillo De bota Y creo que ya está ¿No? Sí Tiene pinta Que ya está Vale Voy a mover esto En un momento aquí Ya que hay un huequito ahí Vale Perfecto Así Movemos ahí Y voy a mover esto Por ahora Aquí en la esquina Ok Vale El cuadrado todavía No podemos hacer Vale Aquí está la galería De tiro Vale Ah Las peticiones Estas de medallones azules Vale Perfecto Por ahí no podemos ir Sí Vale Pues Vamos a ir Primero aquí Creo que es lo más Ah Y este es el de las ratas Sí Es verdad Es verdad Las ratas Vamos a matar Las ratas primero ¿Dónde está? Te lo he visto antes Que te he visto al entrar Hombre Ahí Joder Uno Venga Uno de tres Vale Hay que sentarle Creo que Era Ashley Aquí Sí Ahí era Ashley Y yo era por aquí Me parece Si no me equivoco No Ese no era ¿No? Ah sí 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 Bueno El puzzle es muy fácil Son las dos fotos Hay que sentarse Donde las dos fotos Y ya está No tiene No tiene mayor misterio Vale Hierba roja No hay mucha cosa por aquí Tampoco por aquí Vamos a coger la cabeza Vale No hay mucha más cosa por aquí Ah Que hay un medallón de estos No recordaba yo Que estuviese por aquí Ahí Vale No hay mucho más ¿No? No Vale Ahora Bueno La caña La caña Vamos a coger todo lo que tengamos aquí Ahora viene una partecita bastante Bastante Bueno Realmente Hay dos partes que nos vienen bastante jodillas ahora Así que bueno Vamos a entrar por aquí Hay que entrar a las dos Así que Ahí está la llave pequeña Esta para abrir lo del inicio Ahora cuando consigamos el cubo también Ya le dejamos todo hecho Ok Y aquí ya empezamos Tenemos que saltar Un segundito A ver Ok No hay nada Espera Ahí Vale Voy a coger todo lo que haya primero Ahora se nos viene el nuevo tipo de enemigo Ahí está Vale Adiós Vale Vale Las cabezas ya están fuera Carga Ostras Es que no quiero usar Ahí va Joder No quiero usar las ceradoras Vale 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 Eso es Quitarle la cabeza es esencial Ahí Ahí Vale Venga Muérete Ahí Vale Vale Ah no No se ha muerto Pero no dispares tantos Hombre Vale Vale Ahora vienen tres ¿No? Si no me equivoco Ahí Vale Vale Ahí 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 No se ha muerto Ahí Ahí No se ha muerto El casco al otro Madre mía Que agresividad, por favor Ay, Dios Es que este tío de la parte de atrás El cabrito No Ah, vale, le ha quitado el casco Joder, genial Joder, no he acertado ni una Pero bueno, chaval Vale Ahora sí Ahora sí Vale, igual antes que esto Sí En cuanto consigamos el cubo Deberíamos coger Las partes anteriores Vale Ah, en la rata Sí, es verdad No se moverá en verdad Ahí está Ok Eh, conseguimos el cubo primero O como Sí Sí, conseguimos el cubo primero Y después ya hacemos la vuelta Vale Vamos a conseguir El cubito Ah, y aquí tengo un uno Que no he cogido Ostras, que no he cogido Ay, Dios Que no he cogido un montón de cosas aquí Luego tenemos A ver Luego tenemos que ir He entrado en la parte de arriba ¿No? Sí, por aquí Eso es Hay un tesoro Vale Aquí hay un tesoro Ah, sí, es verdad Ya me acuerdo dónde está el tesoro Vale Pues realmente podemos pasar de los enemigos también Sí Podemos pasar de los enemigos realmente Joder Pero vente conmigo, hombre ¡Gloria a las flogas! ¡Gloria a las flogas! ¡Está buena leche! Ven Ven, ven aquí Es que le atrapan siempre, macho ¡Joder! No Ay, que no tengo balas Vale, vale, vale ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Nisto, curra? ¿A dónde se lo está llevando? No entiendo a dónde se lo está llevando Vale, vale Voy a echar aquí, eh Voy a echar aquí No, pero es que si le he dado al cuchillo Le he dado al cuchillo Pero, 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 ¿por qué me está haciendo eso? Vale, eh Usar Usamos esto Vamos a darle aquí también el rojo Eso es Vale, que vamos a poner Pero si le ha dado al rojo, tío Vale, ven, ven, ven Ven, rápido, rápido Vente Vente Vente, rápido Vamos a acabar con el rojo Porque es que el cap El capullo ¡No! Vale Voy a acabar con el capullo este Vale Vale No Vale Vale Vale, hay uno todavía Vale Vamos a coger todo que hay por aquí Aquí tenemos el tesoro Un diamante amarillo No está nada mal Vale Y tenemos unas pesetillas en el otro lado ¿Dónde está? A la izquierda Ah, arriba Está arriba Está arriba Vale Vamos a ver si llegamos a 300.000, eh Ya está todo aquí, ¿no? Creo que sí Tenemos las tres partes Ah, no Que tenemos que coger la parte de la cabeza Claro, es verdad Es verdad Vale, entonces Nos falta la parte de la cabeza Esta Y esta, ¿no? O Ah, no Nos falta labios de casos Perdón Fue sin querer Vale Vale Muy bien Pues seguimos Seguimos Eh, la última parte La biblioteca ahora Ah, hemos roto Sí, hemos roto este, sí O sea, nos falta solo la Ah, no Y detrás de esto Es verdad Aquí había uno Aquí detrás hay uno Vale 6 de 6 Perfecto Ya está Eh, las ratas Me faltan de la biblioteca Y aquí Tengo los tres Las tres cabezas Tengo Aquí Ah, ya tengo las tres cabezas Eso es, sí Vale No sé si Un segundito Antes de poner esta Guardo Ah, sí Ya tengo el cubo Ah, espera, espera Ya tengo el cubo Espera, espera Quieto, quieto ¿Cuándo he conseguido el cubo? ¿Se me ha ido la cabeza? O no sé cuándo he conseguido el cubo yo Voy a vender Vale Voy a vender el La llave Hay la llave Que dije Joder, la llave El cuchillo Vale Y vamos a ir por aquí Que vamos al inicio del Del mapa Y vamos a coger Antes de nada Vamos a coger esto Todas las cositas que nos faltan Bueno, no nos faltan muchas cosas, eh Pero bueno Vamos a cogerlas Perfecto Este es el inicio Si os acordáis ayer Que os dije que no podíamos No se podía aquí Todavía ir Era porque esa puerta Estaba bloqueada Eso es Ah, vale Aquí vienen Ostras, vienen bastantes enemigos Es verdad A ver Vamos a intentar matarlos No, que... No 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 No, hombre Que está a punto de ser vencido Hombre Voy a usar uno de estos O sea Voy a cegarles Vale 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 No 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 Joder Me faltan pocas balas, eh Tío Vale Entonces, vamos a coger lo que tenemos aquí Un cubito El tema del cubito por aquí Vamos a ver Sería... No, es justo al contrario Ah, bueno No, no, no No, el de arriba, a ver Este coincide... Este coincide Perfecto Vale, tenemos aquí el de la llave también Justo aquí al lado Y ahora tenemos que ir a la parte de... De donde estaba el troll ayer Ay, pero claro, la llave Hemos gastado la llave No Claro, es que hemos gastado aquí una llave Joder Aquí la bodega En la bodega ¿Qué me falta aquí? En la bodega ¿Me he dejado aquí algo? Ah, bueno, pues está de paso con lo otro Tenemos aquí otro también que nos dejamos ¿Nos dejamos aquí una cosilla? Pues nos habríamos dejado Vale, pero aquí no tenemos ya nada más No, no Esta parte ya está Vale La bodega... Espera, es que no me aclar... Ah, vale, esto sí Esto subiendo para arriba Ah, sí Que tengo que ir con Ashley Ostras, sí Pues vamos a ir ya O sea, vamos a ir ya Porque esa parte me parece que no... No podemos acceder Si no, eh Dios, qué pena Que no tengo la otra llave Qué lástima Pero esta parte sí es importante, ¿sí? Sin Ashley no podemos ir a esta parte ¡No! ¿Hay más enemigos o qué? ¡Joder! ¡Madre mía! Ven, ven, ven Ven, 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 rápido ¡Que vengas, coño! ¿Quieres venir? Venga, vamos Están pesadísimos, eh Te juro que están pesadísimos O sea... Venga, vamos a tomar una verde Por aliviar... Uy, va Mejor ir en zigzag Es que paso de pararme A matar a todos esos O sea... Coño, vienen en cuadrilla, eh Venga, vamos ¡Ostras, que vienen todavía! Pensaba que se quedaban ahí Ah, ya, ya, ya se quedaban ahí ¡Joder! Venían al sprint ahí, eh Vale, vamos a coger unos pescados Que hay ahí por aquí Porque es que no tenemos apenas vida Vale, una perca de estas Otra perca Otra perca, vale Vamos a hacer sitio para estas percas Porque... Es importante A ver, a ver Un segundito Vamos a hacer un poco de sitio aquí Porque si no... Es mortal de necesidad ahora mismo No hay más Vale Está por aquí, no sé Joder, qué pena Que no tenemos la llave Hubiera preferido coger Esta... Esta parte de aquí Ok Listo Venga, sube Para lo demás Mandurito a Ashley Así que... Está abierto Bien hecho Vale Vale, ehm... Esto ya no merece la pena Por ahora hacer Así que... Vámonos Porque es que eso Necesito la llave Y no la tengo Por ahora Así que no merece Mucho la pena ¿Vas a vender algo? No voy a vender No Ostras, tengo que pasar otra vez Por el mismo sitio Joder No hay un acceso Así en plan Rapidillo Joder Bueno ¿Sabes qué? Vamos a pasar por... Voy a coger el tesoro Que me falta Y aunque... Vamos a matar a un par de enemigos Que hay por ahí Y es que antes que pasar Por todos esos enemigos Joder Es que qué pereza, eh La verdad O sea... Qué pereza pasar por todo eso, eh Aunque tenemos aquí Las puertas abiertas, eh Tenemos las puertas abiertas Con lo que... Vale, aquí... Aquí no hay nada por ahora, ¿no? No Ah, sí Los... Los bichos estos Vale Le quitamos el casco Fuera Joder Tú, pero... Pero déjame un momento... Girarme O sea... Vale Vamos a quitarle el casco Es que no quiero gastar... Hierbas, tío Ah, que tengo unas percas Me cago en... Es verdad Se cago de cogerlas, tío Una bala me queda Una sola bala, tío Ok Por aquí no hay nada, me parece Todo esto está libre, ¿vale? El buhonero... Vale, hasta aquí Hasta esta parte No sé cómo se me pasó esa, eh La verdad Pero bueno, aunque sea Hemos matado a estos Y eso es bastante Es bastante ya Son un poco pesados Vale Tenemos que acordarnos De la rata del laboratorio Ojo del laboratorio De la biblioteca, ¿vale? La rata De la biblioteca Y... ¿Tengo cuchillos por aquí para vender? No, no tengo, ¿no? Vale Vale, seguimos, pues La última vez que... Es que... La primera vez que pasé No abrí las puertas Y... Era bastante coñazo, la verdad Ah, sí, es verdad Que aquí había nuevos Vale ¿Me sigues? ¿O no me sigues? Vale Vale, seguimos Es que es ventaja Tener todas las puertas abiertas O sea, es... Vas recto Joder A ver, voy a usar la perca Porque... A ver, dame Vale Vale Ahí tenemos otro Vamos a quitarnos Del medio ya estos Vale ¡No! ¡No! ¿Todo bien? Sí Estoy bien Vale Aquí está... Ahí está Justo debajo Vale Pero no te muevas, hombre Ahí Aquí... Aquí, en este O en el de abajo No, en el de abajo Ahora, vamos a cambiar esto Espera Joder No ha entrado Ashley todavía Madre mía A ver, Ashley ¿Quieres venir? Ven Ostras, es que es un poco... La verdad Ah, estaría colgando No Seguro... Ah, ahí está Es verdad Es verdad Estaba colgando Vale Aquí no tenemos la llave No tenemos la llave Para abrir esto No tenemos, ¿no? Pues acaso No, no tenemos Madre mía Directo al suelo Ok Pues ya está Ya estamos saliendo De esta zona Nos falta el de la llave Lo único La llave Pero bueno Cuando consigamos Vendremos y ya está No pasa nada Prefiero venir solo Que... Ah, donde el laberinto Justamente donde el laberinto Vale, entonces Sí, podemos salir rápido Se puede salir rápido Ah, claro También está Exceso aquí Claro Al... A un dos salmones Estos Vale Pues nada Vamos a hacer la parte De la biblioteca Ya que nos toca Nos toca la parte De la biblioteca Joder Hay más perros Por ahí, eh Ya les escucho detrás Esto ya está cogido Ah, espera Que aquí falta algo Falta algo por aquí Ah, aquí Joder Vale Entonces tenemos Ah, esto también Puedo abrir Espera, espera Espera Que esto también podemos abrir Que tenemos el cubo No sé dónde he conseguido el cubo Es que la verdad que No recuerdo dónde he conseguido el cubo Y cuándo Vale Entonces Ya tenemos esto hecho La primera parte ya no hay nada Como veis No hay ni un tesoro Ya esta parte también hemos cogido Lo único que nos falta El cuchillito O el cuchillito La llave esa Esto ya está La parte de la biblioteca Ah, sí Arriba Tenemos que coger Vale Tenemos que coger aquí Las cosillas que nos faltan Que nos vienen muy bien Unas cuantas balas Y no sé si había algo de vida Por ahí Ah, claro Que están ahí Vale Vale Una cegadora Muy bien Vale 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 Todo cogido Pues nada Con todo esto hecho Empezamos la parte de Ashley Aquí de Vale Leon Escaleras Atrás Muerte Corre Ahora No No ¡No voy a huir! Espérame, Leon. Vale. Aquí. Vale, creo que no se puede coger nada más que el candelabro este. Si no me equivoco. Y tenemos que escapar un poco de los bichos. Vale. Esta es la parte de medio sigilosa. Este es un easter egg del primer juego de Resident Evil 4. O sea, no el primero el que salió. Sino de un juego prototipo que se hizo. Está bastante guapo. Vale. Vale, haremos esto. Haremos todo el camino. Pero ya me sé la cifra. Creo que a las 11 y 4, si no me equivoco. Sí. Es que no podemos romper nada. Realmente. Bueno. Igual bajo. Es que con Ashley... Vale. Espera, espera, espera. Con Ashley... Espera. Sí, me parece que con Ashley tengo que hacer algo. Espera, vamos. Sí. Voy a ir. Voy a ir por aquí. Que creo que con Ashley había que abrir algo. Vale. Vale, aquí hay dos de estos... Soldados. Hay que tener un poco de cuidado. Vale, aquí necesito una llave que no tengo. Es que... Esto, tesoro inaccesible. Este es lo del cubo también. Es que creo... ¿Había que conseguir alguna llave con ella o realmente no se conseguía nada? Es que yo creo que... Es que creo que no se conseguía nada con ella, eh. Ahí arriba no había nada. No, es que yo creo que no se conseguía nada con... No, ahora tenemos que ir hacia abajo, pero... No, no. Es que yo creo que no se consigue nada con ella. Simplemente un... Un folleto en el que te pone la hora. Ah, no. La llave para ascensor... Ah, sí, para ascensor. Para subir a la parte de arriba. Pero la llave aquí estaba abajo. Ostras, ahora mismo... Estoy hecho un lío, eh. O sea... ¿Nos hemos dejado algo? ¿He visto por ahí una hierba o algo? Ah, unas escopetas. Mira, fíjate. En la galería. Ostras, yo creo que la parte de arriba, pero... Pero... De aquí se iba al subterráneo. ¿Y aquí conseguías la llave? Sí, con el candelabro ya va... Sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, simplemente conseguías el número ahí. Si no me equivoco. Buah, qué falso. Qué falso. O sea... Buah, qué falso, tío. O sea, esos dos se supone que... Te vienen persiguiendo antes, pero... Pero aquí ha aparecido... Ha aparecido como si nada. O sea, me refiero como si... Vale, aquí va a quedar... No he dicho que estaba... El orden... Espera, aquí el orden es importante. Eh... Pájaro, reno. Dragón, serpiente. Pájaro, reno. A ver. Pájaro, ¿dónde estás? A veréis. Pájaro, aquí. Reno, ¿dónde está? El reno tiene que estar... Ahí. Pájaro, reno. Aquí y serpiente. Vale. Nos empiezan a perseguir estos. Pájaro. Reno. ¡Ay, Dios! ¡Qué tensión! Y serpiente. ¡Ay, Dios! Vale. Vale. Ya está. A tope. Quedaos ahí, mamones. Vale, es que tampoco puedo hacerla sin la llave ni nada. ¿No hay más por ahí? Qué raro se han quedado, ¿no? Las últimas se me quedaron como que quedó un hueco. Ah, se ha quedado muy raro, la verdad. No sé. Vale, entonces. Eh... Este es el completo. El completo me parece que era atrás del todo. Esta es la estrella. Esta es la luna. Entonces... Dejo el completo. La estrella... Está aquí. La luna aquí. Y este aquí. Perfecto. Ah, pues igual sí. Sí que tenemos que conseguir la llave, ¿eh? No, no, no. No te muevas. Ostras, pues sí que tenemos que conseguir la llave. Ya sabía yo que teníamos que conseguir algo. ¡Ay, qué putada! ¡Ay, qué putada! Tenemos... ¡Joder! Ah, mira, se han cambiado. Se han cambiado. Hay que conseguir la llave, ¿sí? Para abrir el... El tesoro que hay. Porque el ascensor también tiene la llave. Entonces hay que conseguir la... La llave, sí o sí. Madre mía, qué agresivos. Por favor. Ostras, tú baja ahora... La siguiente vez aquí. Igual la ha cagado un poco por no conseguir la llave. O la llave la consig... O la consigue el otro la llave. ¡Hala! Vale, voy a... Espera, ¿dónde estoy? Ah, no. Voy a ir un segundo. Vale. Voy a entrar un segundo aquí. Porque me da que me he dejado aquí una llave y... Espera, que... Ostras, que hay más soldados de esos aquí. Es que no tengo la llave. Ah, está abierta la puerta ya. Está abierta la puerta ya. Ah, y han abierto esto. Vale, claro. Por si te pasas sin... Bien, bien, bien. Bien, Capón. Vale. Aquí... No, no. Es que necesitas la llave. Joder, es que sin el candelabro no veo nada. Para aquí, pero es que no... Espera, un momento. ¿No puedo subir? Ah, no te... ¡No! ¿Pero por qué no bajas? ¡Ay, Dios! No jodas que... Tú no jodas. No me jodas. Eh, no... Tú no me jodas que no puedo abrir eso porque... ¿En serio? O sea, ¿tengo que buscar el candelabro o...? Es que no sé ni si voy a poder coger el candelabro, o sea... Tú no jodas. Y no tengo un guardado anterior. Joder, este me va a matar. Es que no tengo... Mal... Qué desastre. Qué desastre, tío. Qué desastre. Y ahora está esto lleno de cosas. ¿Y se podrá coger el candelabro? O sea... ¡Joder! Dejarme sitio, hombre. Pues que se no tengo ni sitio. Qué desastre, tío. Por no haber abierto, tío. Por no haber abierto. Qué desastre. Sí, es que además estaba ahí mismo, o sea, me fío. No. ¡No! Pero es que... ¿Cómo quieres que escape de eso? ¿Cómo quieres que escape de eso? Y no sé si podrá coger el candelabro. Igual le ha cagado del todo aquí, ¿eh? Igual le ha cagado del todo. Aunque a ver, me parece ahí lógico... No sé. Es que la nota está justo encima, en la biblioteca. O sea que... La primera pasada, obligatoriamente, vas a tener que abrir la escalera. Lo que pasa que... A ver, ahora... No, no, no me va. No me va. Joder, es que... Pero, ¿cómo no pueden haber pensado en esto? ¿Cómo no pueden haber pensado en esto? Que se dispersen un poco, tío. Que se dispersen un poco y... Y ya está, o sea. A ver, no pasa nada. Es un tesoro y tal, pero... Pero, joder. O sea... No sé. Es que aquí he pasado cuanto antes. Antes de que vengan 50 ahí. Pero... Pero es que no... Y no he guardado justo antes... Por el simple hecho de que quería pasar sin... Sin guardar más de 8 veces. O no sé cómo era... Había una... Un... Un esto. Un trofeo que era sin... Sin guardar más de 8 veces o tal. Entonces, bueno. Sin más. Qué desastre. Es que no es la dificultad. Si es que... No es la dificultad. Sino que es que no es... No es posible acceder ahí. Bueno. Que luego no sé si se podrá coger el candelabro. Yo estoy viendo a ver si... Si hay suerte. Igual luego cuando pase el líon ya está abierto. Eso, eh. O sea, me refiero. Igual ya han pensado en esto y... Y ya está abierto. Pero... No, 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 no es. No. No se... No se puede. No se puede... Es que además si haces un poco el efecto de apartar. O sea, me refiero como que... Cuando pasas apartas un poquito la armadura. Te daría para pasar. Pero es que no se mueven y no... Ahora está quieto eso. Pero bueno. Pero ahora no le pega al techo. Joder. Ahora no le pega al techo. Nada, nada. O sea, es que estoy totalmente... Por no haber cogido eso, tío. O sea... Ya sabía algo que tenía que hacer Ashley. O sea... Algo recordaba y no... No... Es que de hecho... Es que de hecho Ashley tiene la llave, ¿no? Es que... A ver ahora. ¡No! ¡Sí lo tenía! Lo tenía hecho la 13-14, hombre. Lo tenía. Lo tenía. Es que encima... Si no tengo la llave tan... Es que no... No sé, no sé. Es que... Qué puto desastre. ¡Qué desastre! Porque si el ascensor va con llave... Si el ascensor va con llave... Es que lo que más me jode... Es que no puedo repetir esta sección desde el principio. Eso es lo que más me jode de todo. O sea... Si pudiese repetir la sección desde el principio... Ya está. O sea... Que lo repite y lo hago en dos minutos, ¿sabes? Pero... Pero... Madre mía. Se me ha liado aquí... Por el tesoro. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Si lo tenía. Estoy un poco... Estoy un poco... No recuerdo quién tenía la llave. ¡Ay! Que no tengo hueco, tío. No tengo hueco... ¡Qué desastre! Ya lo siento este desastre, tío. Esto es un desastre. Si es que ya sabía que no tenía que haberme saltado ese cacho, hombre. Ya sabía que no tenía que haberme saltado. Voy a ver... Voy a mirar una cosita. Voy a... Mientras bajamos... Voy a mirar una cosita. Desastre absoluto. A ver... Abre el cierre cuadrado... Estoy mirando... Vale, un segundito. Sí, ¿ves? Sí, el... El llavero. Exactamente. Me falta el llavero. ¡Adiós! ¡Uh! No puedo pasar. No puedo pasar. No puedo coger el llavero, tío. O sea, no puedo... No puedo coger este. Y luego el de la parte de arriba. Porque no puedo poner la lámpara, tío. No me lo puedo creer, ¿eh? Os juro que no me lo puedo creer. Pues mira, vamos a... Vamos a esperar... Vamos a esperar que... Que cuando pase el ion... Este eso, activo. O sea, me refiero como... Vamos a esperar que esté activo y que se pueda coger las llaves. Vaya puñetero desastre. Ahora que conseguimos pasar, resulta que no se podía pasar. Joder. Estos... Este tipo de juegos que no tenga... Que no se puede ir hacia atrás. ¿Sabes? O sea, no... Es que el ascensor tenía llave. Por eso... Por eso recordaba yo que tenía llave esto. Esto me parece que ni siquiera está abierto. O sea, me refiero... Está abierto porque... Porque no puedo acceder al ascensor. O sea, si no se... Se quedaría... Me la juego. No sé. No sé. Ashley. ¿Estás bien? Sí. Espera, te sacaré. Toma esto. ¿Puedes saltar? Confía en mí. Sí. Eso creo. ¡Puedes saltar! ¡Puedes saltar! ¡Bicho! ¡Mierda! Vale, pues seguimos. Joder, me jode mucho, eh. Que a ver, que no pasa nada. Vamos a conseguir el dinero igual, pero... Pero yo que sé. Sí que ha estado bastante ocupado. Todo saldrá según el plan. Confío en que podrás controlar a tu sabueso. Es buen chico. Predecible. Bien. Haz lo que quieras. Pero no te quejes y al final te muerde. Leon, ¿has cambiado de opinión? ¿Eida? Asumiendo que no, tengo un consejo. Se va a celebrar algo importante en el Salón del Trono. Ser niñera es duro, eh. Sí, Eida. ¡Eida! ¡Perfecto! Vale. Vamos a entrar un segundo en la biblioteca. Eh... Ah, sí. Tenemos que matar al... Joder, es verdad. Es bastante duro el capullo, eh. Eh... A ver. Esta es la biblioteca, ¿no? Sí. Vale. El ratón estaba por aquí. Estaba por la entrada, si no me equivoco. Ahí está. Vale, ya está. Sí. Vamos a acabar con el bicho grande ahora. Que es bastante duro, eh. Vale. Por aquí bajamos al mausoleo. Vale, vamos a ver si están las llaves. Vamos a verlo. Espero que estén. Vale. Vale, uno ya está. El otro está al fondo, me parece. Por favor, que estén las escaleras bajadas. Por favor. Vale. Perfecto. No lo está, tío. No lo está, no puedes acceder arriba, tío No me lo puedo, puto, creer No me lo puedo creer No me puedo creer que no esté abierto, tío Pero, ¿cómo puede haber hecho un fallo así? O sea, de... No me jodas, tío Por no poner aquí simplemente el candelabro, ¿eh? O sea, no es nada complejo O sea, simplemente que no he podido recuperar el candelabro Claro, abajo tampoco tengo la llave Tampoco puedo conseguir el de abajo Los dos tesoros, el de abajo y el de... Y no tengo punto de guardado anterior, tío Joder, lo que me duele esto, ¿eh? Lo que me duele esto, ¿eh? O sea, no os podéis imaginar Bueno, a ver No vamos a poder conseguir 100% de los tesoros En esta vuelta Pero bueno, ya habéis visto dónde están los dos O sea, me refiero... Uno está aquí donde se ha añalado Y el otro está abajo donde hemos visto antes Así que, bueno Aunque no lo coja, pues ya habéis visto dónde está, ¿vale? Los... Los tesoros Madre mía Cómo me... Cómo me duele O sea... Ah, espera Tenemos que bajar abajo a por... A por el... El bicho grande O sea... Tenemos que ir a por el bicho grande Por casualidad No dejará ahí la llave... Tirada o algo Arriba, por cierto Se conseguía un arma Se conseguía la... El rifle de asalto Joder mía Que bien lo he pensado antes, ¿eh? Estaba cerca de eso Y digo Luego podré hacerlo Pues no ¿Qué tal, tío? Muy buenas Si estás por Discord Dime, ¿eh? Estoy aquí De tranquis Buah Ahora hay que matar a ese... A ese bicho No me apetece mucho, la verdad No me apetece mucho Pero bueno Porque es que el tío... Es bastante duro Vale, entonces Pues venga Vale Voy a practicar el medievo Con vuestros burros Ala, ya empezamos Chaval Es que con los tres aquí ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Levanta! Te tengo que darle a este Vale Vale Acabo por lo menos con dos Vale Hay que dejar que ataque ¡No! Acabas de caer ¡Wow! Chaval Acabas de caerte De la cama Vamos, si por lo menos Has descansado ahí un poco Ahora Ahora voy, ¿eh? Ahora Acabo con este tío Y voy para allá Joder No acierto ahí Vale Vale, vale, vale Ya está ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Genial! ¿Y esto no puedo pasar? Ah, claro Es que tenía que haber abierto Con la tía ¿Qué se encontraba ahí? ¿Se encontraba algo? A ver, un segundito La botella de perfume Así por Insignia de Salazar Joder Pues nada, oye Pues yo que sé Pues No pillaremos Y ya está Pero bueno Ya habéis visto dónde está O sea, me refiero Ya habéis visto dónde está Todos los tesoros Por lo menos No lo he escogido Porque me falta la llave Pero bueno Vale, perfecto Tú avisa por aquí Por el chat Y estamos Sin problema Qué bajona, eh O sea, de repente Hay Que no podamos conseguir eso Voy a poner un segundo En Google A ver Si hay alguna manera A ver A ver No No, 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 no No, es que no No encuentro nada Qué rabia me da, tío Qué rabia me da Bueno, es que además Aunque consiguiese la llave Bueno, conseguiría el tesoro Arriba Pero no conseguiría el de Tenía que haber guardado Antes de la biblioteca Tenía que haber guardado Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Problemas del primer mundo Ves, ahí estaba el Claro, conseguías las llaves Conseguías la hora Y tal No, este tampoco puedo Me cago Ay, Dios Que me he saltado aquí Tres Joder Que me he saltado tres No puede ser La maldita llave, chaval La maldita llave Y joder Si pudieses Coger el candelabro de nuevo Pero es que tampoco puedes Coger el candelabro de nuevo Cap No, pero es que Repetir capítulo No, me voy a que leen Leen por culo O sea Has completado una petición Bien hecho Has demostrado toda tu validez Qué mal, eh Esto Es que es Es que además es tan tonto O sea, me refiero No, no Es tan, tan, tan tonto La situación Que voy a vender el cuchillo Bienvenido Tus tesoros no te servirán de mucho En la tumba Un placer hacer Buen viaje Vale, vale Vale, entonces Ya he conseguido de ahí Ah, vale Sí Es verdad Es verdad Ah, llegamos al patio Donde salen los insectos Estos Asquerosillos Putos monstruos Vale Joder Esto es muy jodido O sea Parece que no Pero es que es Con lo que me gusta Limpiar las zonas a tope O sea Bueno, a ver Ya lo limpié la primera vez Pero Pero que Joder Es muy frustrante, tío Que por una tontería así Es muy frustrante Mira que lo he pensado, eh Además Que medio Me he metido al principio Por la llave Porque me sonaba Que había que conseguir la llave Y luego Joder No tenía nada, tío Solamente con que abriese ese camino ¿Qué es esto? Ah, una luz Ya lo tenía Bueno, ya sabéis Lo que no tenéis que hacer ¿Vale? Poner la hora directamente ¿Vale? Vale Oh, my gosh Vale Eh, ok Eh, vamos a subir Bueno, hay varias partes Para subir aquí Primero vamos a subir por aquí Me parece curiosa ¿Quién construye todo esto En medio de la nada? Ah, ya Hombre Antes supongo que Años atrás Igual era incluso Un atractivo Que no tuvieses nada al lado ¿No? Como ningún peligro O lo que sea ¿No? Supongo que sería Algo Que atraería A varios Pero ahora Ahora evidentemente Con Como que necesitas A más A más gente Y más cositas ¿No? O sea Pues supermercados Y cosas de estas Antes si estaba muy apartada La cosa Pues igual Eh Pues eso Tenías más terreno Para ti O No te atacaban tanto O yo que sé Algunas cosillas así ¿No? O sea Vale Perfecto Una de las puertas Ya está Vamos a por la otra Hostias Que se me acumulan Que se me acumulan No No Que no Vale Aquí había un Un tesoro ¿No? Por aquí Colgar Ahí Vale Granada de mano Y arribita Un poco de balas Por aquí Hierba roja Muy bien Necesitamos más Hierba roja Un poco de balas 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 ¡Suscríbete! Vale, otro zafiro Te dan buenas cosillas estos bichos, ¿eh? Te dan buenas cosillas No sé si habrá más Supongo que todavía vendrán ¿Aquí he conseguido una llave pequeña o...? No he conseguido la llave pequeña, ¿no? Creo que se conseguía por aquí, si no me equivoco, o sea... Bueno, vamos, luego, ¿cómo podemos venir otra vez? ¡Joder! No lo he visto No hay más por aquí, ¿no? Perfecto Bueno, ya hemos pasado los... Trescientos mil Nos falta setecientos mil Trescientos mil Tiene poco de caballero, ¿verdad? Su princesa tiene un... Fuerte encargo Debo admitirlo Nos ha puesto las cosas muy difíciles Viene ahora esta parte ¡Buf! Ah, está por culo Que les maten ellos ¡Hostias! ¿Qué ha pasado el otro, eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué cerca han dado eso, eh! ¡Nooo! ¡No! ¡No! No voy a gastar munición en eso, o sea... ¡Madre mía! ¡Qué me da! ¡Madre mía! ¡Qué me da! ¡Vamos! 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 Chaval, que gustico, eh La verdad que hago un gustico Cuando matan a Orti Dale No Que cerdos Vale, voy a combinar esto con hierba verde Eso es, y los otros también voy a combinarlos Con hierba verde Con roja este Con roja Vale Ok Joder Que pesado Dale, dale, dale Dale a ese Dale a ese No Ahí, ahí Mata, mata, eh Bien A ver si coinciden los dos A ver Dale, dale Ahí, ahí, ahí ¿El otro dónde está? Está desaparecido Voy a esperar que venga Vamos ¡Hostias! Mira dónde está el otro Madre mía Qué susto me ha pegado Madre mía Joder Que me la han liado aquí En un momento Me la han liado En un momento aquí Vale Vale Yo creo que voy a matar a uno Dándole directamente con la magno Le voy a dar directamente con la magno ¡Hostias! Vale Creo que Creo que uno ha muerto Creo que ha muerto uno ya Voy a por el otro Ah, te va a posar Ahí va ¿Para qué voy a tardar más aquí? Total No merece la pena Aprovecho la magno Para estos lugares Y Y ya está Joder Qué tensión se ha vivido ahí Justo en el pasillo ¡Moder! Vale Me falta coger aquí Un cegador Me parece que es No Dardos metálicos ¿Para qué son los dardos metálicos aquí? O sea, realmente No sé para qué sirven aquí Los dardos metálicos Pero bueno Pero hemos limpiado toda la zona No está mal Vale Ahora viene la zona De las alcantarillas Y así todas las movidas Así todas las movidas Sea peor Por favor Por favor Aquí nos despedimos Señor Kennedy Todavía incluso puedo contrastar un poquito más Aguanta, Ashley Te encontraré Ok A ver Vale, he estado mirando Y tampoco O sea Nos hemos perdido Un zafiro Y una esmeralda Y una insignia Pero bueno Que no es No es tanto Tanta pasta Lo de los tesoros De ahí De la biblioteca ¿Qué es? ¿Qué es? Un poco falso, ¿no? O sea Ahí un poco de golpe Un poco de golpe Así falso Y eso que sabía Donde estaba, ¿eh? Pero ¿Qué? ¿Qué es? Vale Un zafiro, ¿no? ¿Hay uno más por aquí? Es que, joder, si te dan zafiros Mata a todos Vale, aquí hay uno de los De los tesoros más importantes Bueno, más importantes o que más valen Así que Es importante pillarlo Vale, es este Este el fondo Vale, aquí podemos incrustar 5 gemas y vale hasta 100.000 pavos Vale Vale, aquí empezamos La parte, bueno Me jodas Supongo que ya conocéis esta parte Pero bueno La parte donde te persigue el bicho ese La verdad que es una O sea, está muy bien pensada esta parte En el juego original te mete una tensión increíble Por cierto, aquí tenéis un castellano metálico también Eh, en uno de estos Ah, no, en el siguiente En el siguiente Eh, quieto, 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 quieto En el siguiente Tenéis un castellano metálico Por si queréis pillarlo Por aquí Ahí arriba Vale Está por ahí Tengo novedades que creo Te interesan Aquí podemos usar el Lanzagranadas contra el bicho O bien usar La magnum Para no gastar demasiado Tengo algo nuevo para ti No lo sé Eh Es que no quiero No quiero gastar nada Si no compraría cositas, eh Pero Mira, ya tengo 28, eh Vamos a comprar La culata Mira, aquí tenemos Vamos a mezclar también Vale Vamos a mezclar Las hierbas también Y esta Vamos a ponerlo por aquí Vale, ahora Cogemos esto Vale Y la mira láser Perfecta Vale, entonces Ahora nos quedaría Estos por si acaso Estos dos El diamante amarillo Y el rojo Eh Y los tickets, ¿no? Porque polvor hay así No Ah, bueno Y este igual No sé ¿Cuánto haré? Cuatro y tres Igual me compro El berilo Y el diamante Venga, voy a comprar Vale, listo Entonces ahora nos faltarían Los dos tickets Que no voy a poder comprar Los dos, evidentemente Pero uno por lo menos sí Y igual los maletines, ¿no? Sí Y esto también Mira, esto Voy a pillar uno de estos Ah, que son infinitos O sea, puedes comprar los que quieras Intercambio sin límite Vale Vale, entonces Eh, vamos a ver Un momentito Creamos aquí Eh, verde Eso es Y creamos también Con el amarillo aquí Perfecto Entonces Pongo esto por aquí Ordeno eso así Mmm Tengo minas también por aquí Las granadas Importante Vale Eh, vamos a crear Munición de magnum También Sí, ¿no? Igual Sí Vale, me falta Siete Vale Solamente podría Venga, voy a hacer esto Simplemente por Por gastar los recursos Porque es que tengo aquí Un montón de recursos Que me están ocupando espacio Y bueno Vale, entonces Esto Almacenar Almacenar Bueno, esto no se puede Espera un momento No, no puedo poner con ni uno Almacenar, vale Perfecto Y munición de magnum La ponemos por aquí Y esto por aquí Vale Ya está todo Me parece ordenadito Así que Eh, igual Igual guardo aquí Vale Entonces voy con la magnum, eh A por el bicho Voy con la magnum Y no hay que usar el nitrógeno líquido, eh Hay que tratar de no usarlo Porque hay un desafío Con no usarlo Entonces Bueno Luego Luego venimos ahí Vale Aquí tenemos algunas balas Ahí está el ascensor Que hay que restablecer la energía Vale Un cuchillo que no me sirve para nada Es que acojona bastante el bicho, eh O sea Acojona bastante Incluso sabiendo ahora lo que pasa Joder Es que Acojona Acojona lo suyo, eh No puede ser Vale 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 Vale, aquí es el combate A ver con cuánta munición Le mato A ver con cuánta Maldito sea Ostras Me ha dejado cao ahí En una Ey Lo que hay que darle A la cabeza O qué Es que la anterior Compré un lanzagranadas ¿Qué vas a hacer? ¡Hostias! ¡Caula, eh! ¿Pero vas a salir o no vas a salir? ¿Cómo va la cosa? Hay que darle la cabeza, ¿no? Espera Voy a cargar Igual cargo partida El autoguardado Porque me parece que hay que darle la cabeza Y yo estoy Venga a darle el cuerpo Yo creo que hay que darle la cabeza Ey, no ¡Mierda! ¡Mierda! Vale Me parece que tengo menos Menos balas Y menos vida que antes Tenía que haber acabado con él Directamente y ya está O sea Pero bueno No quería gastar toda munición de Magnum ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vale Vale Hostias Quieto que me mata Quieto que me mata A ver voy a equipar Hostias Pero este tío Pero es que me estoy gastando todas las balas aquí ¿Qué es este tío? No, 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 no O sea, solo tengo esto Oh, y una supergranada estas Que no se ha muerto todavía Joder Pero te quieres morir ya Te quieres morir ya No 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 entiendo No entiendo absolutamente nada, eh O sea, no sé, no sé O sea, joder Si me ha gastado toda munición ahí O sea Pues mira, que den por saco No le mato y ya está O uso el nitrógeno ya Vale El nitrógeno le hace bastante daño, eh El nitrógeno le hace bastante daño Pues nada, usamos el nitrógeno y ya está Da la siguiente vuelta Cuando le vaya con el lanzacohetes Lo va a matar sin nitrógeno, o sea Que no me va a rayar Que vas a hacer Vale Vale, se ha vuelto a guardar, eh A esconder ahí Voy a Creo que hay otra pieza de esta de nitrógeno por aquí No 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 puede ser, eh Esto Esto Te juro que no puede ser O sea Es increíble la mala suerte, eh Lo va a esto Creo que se es un hielo ¿Quieres jugar al escondite, eh? Que rabia, tío No, no, no No está siendo mi día hoy, eh No está siendo en absoluto mi día ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Qué cabrón Qué cerdo Que se ha escapado Qué cerdo Que se ha escapado Otra vez lo mismo, eh Me cae a mí también Vamos Saca, vamos No está saliendo muy ahí a la cosa, eh No está saliendo muy... Joder Qué cabrón Se ha quedado ahí Se ha quedado Maldito sea Qué horror, chaval No tengo balas Claro, con el cuchillo también puedes pararle Claro, con el cuchillo Si te puedes parar con el cuchillo Es otra cosa Ah, está el tío Ay, Dios Que no, no entra ¿Entra? 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 No, no Es que ya pienso acabar con él O sea Tiene que estar Tiene que estar cerca de morir, tío Tiene que estar cerca de morir A ver Joder Oh He gastado toda munición de magnum, chaval O sea Y dándole bastante bien en la cabeza, eh Con el nitrógeno Joder Joder Chaval Yo creo que Es el peor enemigo De El que más dura del juego Yo creo, eh O sea No sé, no sé Me da la sensación Por lo menos, eh Pero bueno Pero bueno, ya está Ya está Ya hemos Ya le hemos matado Madre mía Madre mía El bicho Vale, me dejo algo por aquí No tiene pinta Pues vámonos Oh, ahí Joder Justo ahí había De igual Miserable corderito Tu sufrimiento Krauser ¿Dónde está Krauser? Te haré un descuento Qué sonrisa más rara tiene ahí los dientes Es raísimo Cómo se ríe, tío ¿Estás mejor? Sí Creo que funciona Lo malo Es que solo hemos ganado tiempo Los efectos desaparecerán Muy pronto ¿Listo para irnos? No te preocupes Así es la prioridad En ese caso El objetivo está claro Ven ya, Sancho Panza Rescatemos a la princesa Dulcinea Te vas a hacer daño Madre mía El Quijote Vale, hay prisa Loquillo ¿Por qué me ayudas? ¿Qué pretendes? No seas para nuevo Dije que te ayudaría Vale, vamos a coger Las cositas que tenemos por aquí Perfecto Por aquí Aquí para guardar Pero no quiero guardar Vamos a vender el cuchillo también Bienvenido Tengo por aquí Alguna que otra rareza Forastero Tus tesoros No te servirán de mucho En la tumba No está mal Vale Puedo ser Buen viaje Llevo todos hechos, ¿no? Los del Buenero este A ver Uy Ay, mi Dios Me falta uno aquí Ladrón Ah, vale Sí, porque he hecho antes de tiempo este, ¿no? Sí, sí Se da porque he hecho antes de tiempo Vale, vale, vale Qué susto Vamos para arriba Me resulta un poco duro confiar en alguien que ha trabajado para Umbrella Así que lo haces Umbrella está acabada No tienes por qué preocuparte de ella Joder, es que me he quedado sin Magnum, tío Ah, no Tengo un par, tengo un par ¿Cuándo he conseguido las balas de Magnum? Vale, esta parte también aquí es bastante jodidilla Vienen bastantes enemigos Vamos a aprovechar Porque hasta que bajemos me parece que no No pueden venir Bueno, pero tampoco se ven muchos, la verdad No se ven mucho desde aquí Ahí hay otro Joder Ahí Vale, pero no hay O sea, no se ve No se ve mucho Habrá que bajar Incluso está Ah, mira, de Magnum Ay, qué majos Que me están dando de Magnum Qué majos Mira, el de la motosierra No, no Vale Vale Joder Joder Te lo he visto Vamos La tira en mitad El Joder Hey, me has quitado Quita Madre mía Ah, el de la motosierra ya está muerto Joder Genial Está lleno de sorpresas No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? No, otro de esos No Eh Hay otro Hay otro de motosierras ¿Había dos? ¿Había dos de motosierra? ¿No había solo uno? Ah, genial Genial Pero pensaba que aguantaba una, eh O sea, que había una Vale, ahora voy para allá Un segundito Que entre aquí Y voy para allá ¿Por qué sigue la música? Vale, a ver, un segundito Todos están escuchando igual Debería sí, sí, ¿no? Ok A ver, ¿me escuchas? Sí, te oigo Vale, vale, y parece que se escucha Por aquí también Así que... A ver, di algo A ver Hola, hola Sí, 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 se escucha Vale Guay, tío ¿Qué tal? Vale, viejo Aquí, aquí en Damios Andaba peleándome con Los imanes y el pegamento Y estoy poniendo el extractor a A la cabina de impresión Ah, coño Qué guapo ¿Qué tal destacar? Bueno, de momento es un agujero en un cartón Ah, vale, solo es ocho agujeros Vale, entonces no Y tengo secando Y tengo secando el conector Y ya está seco Vamos a probar A ver qué tal ¿Y tú qué? ¿Ya te voy a ir partiendo cráneo? Joder Estoy mal, tío Hoy he empezado el día mal Me he pasado, bueno Me sabía un código de una parte O sea, me lo sabía porque ya Me lo había pasado Y... Y claro Me he saltado otra parte Y no he podido conseguir un par de tesoros Por eso Y estaba consiguiendo todo al 100% ¿No? Y no he podido conseguir un par de... Sí Y tío Es como... Que me pica la cabeza ¿Sabes? O sea, es... No, no, no Ya no estoy cómodo Ya no... No... Y mira que lo he pensado, eh Lo he dicho Estaba ahí, digo Igual Había una cosa aquí tal Que tenía que coger Y he dicho No, qué va, qué va Y medio para atrás ¿Sabes? Me he dado la vuelta Y sí Justo había una cosa para coger Ay, hombre Sí Pero es que soy tan puto obsesivo Como conseguir el 100% siempre Bueno, y que ya tengo en la otra partida el 100% Pero que me queda ahí como... Ahí como... No sé Un picorcillo ¿Sabes? Pero bueno Debo Consigo de sobra yo creo Quiero el bajo caen finito ¡Dale! Quiero el bajo caen finito Y necesito 2 millones para eso Y estoy agarrando un poco Así que... Podría usar esto Es que tengo muchas ganas De dar una vuelta, tío Con el bajo caen finito Ahí Estampándome a todos O sea Buen hallazgo, amigo mío Hace mucha gracia que el juego De postrar en pesetas Debería abrirnos paso por ese túnel Ya, sí Es 2008 me parece Y están en pesetas O sea Es increíble Aunque En sí me lo creo Porque Un pueblo Partido de por ahí Que se niegue a A adoptar el euro Pues Pero ¡No cuantos en su día! Ostras, pero Pero en 2008 Yo creo que en España Nadie sigue con la peseta O sea Creo que hasta 2004 Había algunos pueblos todavía No sé No sé Puede ser, ¿eh? Puede ser Pero no sé Al final Eso cuando Hola, chaval Yo creo que cuando En el primer mundo, por ejemplo Que España por ahora Es primer mundo Yo creo que eso Cuando se adopta otro cambio de moneda Y tal Es más instantáneo Igual cuando Hay pueblos más Igual en el tercer mundo O lo que sea Que igual Yo que sé Tienen otro tipo de economía Digamos Igual Igual usan como truex Pues monedas antiguas O lo que sea Podrían usar No sé Pero Podrían usar Pero se me hace raro Que en España En 2008 Que puede ser, ¿eh? Pero creo que Todavía No sé Yo España La veía más como país Del segundo mundo Que del primer No, bueno Ahora sí Ahora sí En aquel entonces Yo creo que no O sea Yo creo que Era Bueno, en general En general Europa está bastante bien posicionada O sea Realmente Estados Unidos Canadá Y Europa Creo que eran los más adelantados En cuanto a así Al primer mundo Claro, ahora se está dando la vuelta a todos O sea, me refiero Pero Pero Económicamente Yo creo que Es donde mejor se podía vivir O Yo creo Pero bueno, a ver Depende de lo que consigues Primer y segundo mundo Aquí vamos Vamos A ver No sé Les matamos a estos A ver Vale Ay Dios Ay Dios Me pilló Me pilló Me pilló Tienen que buscarme Un interruptor De tres posiciones Para el Para el ¿Por qué? Ah Que para Dar la pie Sí Porque el No toque De dos De dos De dos De dos De dos De dos Ahora mismo Lo tengo a tope Ya No sé Quiero probar A ver La diferencia térmica Si dejo Las impresoras Selladas Y demás Porque por supuesto Pierde Cuanto de temperatura Pierde Sí Sí A este A este Simplemente Lo puedo aguantar Me parece A este tío No quiero gastar balas Con este tío Ahora se escapa el tío ¿No? Este se va Y Por cierto Este es el troll De antes Que Había un troll Antes Adiós Me da Me da Ahí A ver Sí Me ha tenido Ahí a la esquina Tío A ver La cara Acá Sí, sí Yo creo que es el de antes El troll Yo creo que es el troll Que antes Casi destrozado Ahí la dinamita Vale, hay que darle ahora ahí Tengo un regalo solo para ti A ver, a ver, a ver Joder, sí Sí Es que justo está en el otro lado, tío Ahora, Eche De otra vuelta Ahí, coño Vale Vale No, es que me da ganas De pillarle al agujero Y a todo Lo que pasa es que quiero El tesoro que Queda Quiero Lo quiero para esto Para el dinero A ver Hostia No le he dado Por la magnum Me ha gastado la bala Que me ha faltado No No le he dado Por la magnum Chaval Pero si Se le ha apuntado bien Hostia Qué cagada Chaval Vaya cagada Que me he pegado Estaba agachado Todo perfecto Para darle Madre mía Pero Esa cosa en la espalda Parece un pito A ver Así Voy a usar esto Ah Espera Que me ha dado Más magnum No le puedo pedir munición Dame magnum Dame Pues ayer Me llegó Por fin Un paquete Me llegó la carta De Ah Puedes ir a buscar Tu paquete Toma Tu Te llevo una semana Aquí para Para que lo recojas Eso me hizo una vez Bueno Empezó a hacer correos Tío una vez Hace unos cuantos años Que Me mandaban paquetes Y no me avisaban Hasta ya Pasado ya Bastante tiempo Entonces me decían Hay 15 días Para recoger Y igual habían pasado 12 o 13 días ya ¿Sabes lo que te digo? Y me da Y digo Hijos de puta Que cabrón es Pero Y esto porque Es una carta automática Esto es El servicio automático De De postno Dice Oye Hay un Hay una entrada Y hay que Mandar el email Y ya Si Pues Parece que el invento Funciona Ah Genial Tío Vamos Esto solo estoy perdiendo Un grado ¿Cómo lo ves? Cada vez mejor Ayistado eso Hombre Lo suyo sería Poder tener Un Un ventilador Más suave Pero que tenga También Fuerza De Presión De aire Si Eso se consigue Pues Con un ventilador Más lento Y con Un sistema De tubos Más Más hermético Más hermético Tengo en cuenta Que esto es De hermetismo Poco La presión Pues se pierde Por mucho Sí Aquí es donde Descubrieron A las placas Preservadas dentro De depósitos De ámbar Luego Cuando Si es cinemática Te aviso Vale Y Tranqui No se te escucha A ti nada Pero digo No contesto Para dejar Como la cinemática Para que La gente Escuche Ok Ok Lo que me decían Antes En las guías Y tal Pues que Les gustaba Escuchar Las cinemáticas Así Bueno Dejamos Escuchar Las cinemáticas Pero tranqui Tú O sea Me refiero Si haces ruido Tranqui Te muteo Bueno Yo te escucho Pero se te mutea Para el directo Y listo A ver Vale Me jodió Todas supergranadas Con el bicho anterior Madre de Dios Vale Empújame Sancho Empújame Sancho Sancho Panza Ahí Recitando El Quijote Tito tapo Están fumoso ¿Qué pasa? Espero que no te mares ¿Dónde está? No me escuchas No, no El Discord El móvil Que está jugando Ah Ahí Te he enviado una imagen Para que la veas Ah, sí Los tablones Oye Can pie de raíz Si todos Nos la pegamos Vale Y Agarrándanos Al ver Sancho Ven Para que no Sancho la verdad es que el remake es increíble pues imagínate dejo unos 20 años cuando yo vuelvo a ganar lo que pasa es que ya el factor mejora ya no es tan grande esto decíamos en nuestra época bueno igual en super realidad virtual igual hacen ahí como un juegazo real y como super realista y tal pero un juego cada vez se puede mejorar pero bueno el margen ya el salto es como los juegos de ahora los juegos de ahora no hay tanto salto como los antiguos los antiguos veías de una generación a otra y decías me cago que salto esto es increíble y ahora bueno hay mejoras pero bueno ya son más sutiles son más reflejos que si no se que bueno un poquito igual el pelo no se que pues bueno van a ser como mejor el mojillo para mí el siguiente salto así grande que se está medio consiguiendo pero todavía no está del todo conseguido es el tema de las animaciones faciales o sea todavía se notan como un poco ahí medio rotillas y eso es lo siguiente que yo creo que tienen que mejorar aunque bueno ya hay juegos que son increíbles pero los horizons la verdad que la animación facial es brutal eso que son juegos de consola si los pones en pc que ya ahí no tienes límite más que el hardware si lo que pasa es que no optimizan tan bien como consola o sea es un poco más a lo libre tienes ahí como toda potencia disponible y bueno siempre quieren usar como la máxima y no no es más cómodo no tienes al final un pez de pepino puedes usar un montón de recursos pero claro es que la mayoría no tienen un pez de pepino o sea si pero es lo de siempre no todo el mundo tiene una consola tampoco no ya ya si si pero bueno 500 pavos por una consola o sea me refiero a un pez de pepino pues te puede costar 4.5 mil igual ahí de los así pepino pepino es que la verdad que para ese dinero me compro una skin si si hombre sobre todo si te gusta la portabilidad es que la misma copia tenemos una librería es que a ver, seamos sinceros, si te vas a comprar la portabilidad quieres comprar una tele también hombre ya si si no, pero bueno, es tele supongo que la gente para disfrutar de los juegos como te pide Sonic ya en 4k y no se puede ver no es para no seguirlo en un poco no, 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 no para disfrutarlo bien hay un desafío que es pasar aquí sin que te den y ya no falta mucho para terminar esto y no me han dado todavía ahora por decir seguro que me dan voy bastante bien eh voy bastante bien nooo, ya me han dado ya la he cagado joder, justo ya cuando faltaba super poco tío nada, ya escopetazo de mi no se, ya la he cagado joder, me faltaba nada, llegaba tío llegaba, me han dado un golpecito mola mucho eh, las líneas cinéticas mola muchísimo a mi me funcionan en películas así, o sea, me funcionan muy bien joder, me han dado una vez justo al último tío tengo que decir la verdad que en el juego original los quick time events les tenía un asco terrible pero como que alguno de hecho de menos así las cinemáticas que me había o sea, te mantenía en tensión las cinemáticas así como era simplemente por mantener la tensión en las cinemáticas las cinemáticas siempre se han usado para dar un respiro al jugador si, si, eso si pero había algunos puntos ahí que adiós había algunos puntos que joder estaba el fruto madre como como jugaban con su tensión lo que pasa que era mucho rato o sea, me refiero era constantemente, ¿no? y eso también cansa, ¿no? pero en algún punto así en concreto como para que estés así como alerta, ¿no? bueno, hay cinemáticas que claramente son conversacionales, ¿no? o sea, ahí no va a pasar nada pero luego en otras así de acción hay otros por ejemplo Mass Effect tenía eso en el tercero ah, sí, sí vale, hay que romper los los cacharros está bien porque no abusaban de del turco sí este es el super embudo me encanta hacer este embudo aquí me pongo en el pasillo y espero que vengan los enemigos bueno, se han quedado los ¿qué cerdos, tú? que se han quedado ah, no, ahí está esos enemigos, no otra vez, no nos la han hecho otra vez no, 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 no una segunda vez, no estos enemigos que vuelan y tal a ver lo que pasa es que por atrás también te pueden venir estos cabrones el embudo perfecto es cuando es unidireccional o sea sí, sí exactamente pero cuando tienes dos direcciones uff peligro vale eh, cabrón Se camuflan En el suelo con esto Con formas de roca Y fíjate que voy atento mirando Y siempre me la cuelan Ya sé que hay uno por la pared Por aquí también Es que cuelan O sea, es que Bueno, tío, y la próxima semana habrá que esculpir En directo, tío Volve a las costumbres Malas costumbres Malas costumbres Trabajar es malo, te quita años de vida Uff, a mí me ha quitado unos cuantos Pues hablando de esculpir Yo estoy probando esculpir en blando ¿Qué? Y oye, la que La 3.5 de Blender Hay un salto, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, mucha más Esculpir en escultura Es... Es muy buenísimo Es una maravilla Qué bueno, tío Es que Z tiene que echarse a temblor ya Mejor, tío Pero porque La competencia es lo que hace que mejoren O sea, si no hubiese competencia Hacen lo que les da la gana Y al final Es lo que están haciendo Es lo que está haciendo Maxon Sí, sí, sí Totalmente Justamente ahora con la actualización La 2023.1 Hay mucha gente que se está quejando Sí Porque compró la actualización La 2023.1 Sí Pero No les vienen las cosas nuevas ¿En serio? Sí ¿Y eso? Pues por lo visto que es como la perfecta Que... Solo está limitado hasta... Ciertas cosas ¿En serio? Que pobre puto de tarde Ya hay bastante gente que está... Está bastante cabreada Porque entre las cosas que quiten por lo visto Es el acceso a Redshift Ah, joder Sí Lo más interesante Lo que tienen que meter ya es un sistema de texturas un poco... O sea... Que puedes texturizar Aunque no sea así súper complejo y tal Pero... Pero que puedes texturizar un poco por canales y demás O sea... Es lo que... Y añade cosas úplas Ya... Joder, es que... Hay todavía cosas súper básicas, tío Que no han medido O sea, es que es... Es increíble Lo básiquísimas de cosas, tío De que... De... De... Programa de primer día, ¿sabes? O sea... Del primer día En la primera versión tiene que estar, ¿sabes? O sea... Por ejemplo, el control Z cuando eliminas un objeto, tío Que me pasó el otro día en clase Y... Has completado una petición, ¿verdad? Lo llevo... Bien hecho Has demostrado toda tu valía Vale Seis puntos Nada, hasta adelante Vuelve cuando quieras Ah, volviendo un poco atrás Lo que me llegó por fin Sí Ajá Es... El set de... De lijas De... Esponja Ah, coño Sí, es verdad que estabas esperando Sí, sí Cierto Estoy usando ahora mismo Bueno Qué maravilla, macho Qué guay, tío Vale Ahora va empezando la cinemática En un segundito ya te aviso Pero... Bueno, no sé si tienes ahí en la pantalla Sí, sí Perdón Lo estoy viendo pero le he quitado el audio Sí, sí Digo, para que sepas cuando está en la cinemática O lo que sea No te entiendo Ah, pasa el evento Un evento Un evento fuerte Yo creo que el más fuerte del juego Ah, es cuando sale Ada Por una vez Los iluminados No, ya salió Ya salió, ya salió Yo trabajé para ellos ¿Ves? Lo sabía Ayudaros No va a cambiar nada Lo sé bien Pero aún así No quiero hacer daño A nadie más En ese caso Más te vale ir en serio Qué escudero tan severo Salimos de ese infierno El aire fresco Nos está llamando Por fin Si hemos Llegado hasta aquí Significa que estamos casi Casi qué Casi muertos Y ahí está Han cambiado la muerte De Luis ¿Cuánto tiempo sin verte, novato? Mayor Krauser ¿Qué demonios? ¿Por qué? Recuperación de bienes robados Y matar a unas ratas de paso Cosa fácil Ashley Fue usted Pero con miedo No te lo enseñé Mejor Con cuchillos El combate con Krauser Ha mejorado mucho Respecto al original Lo que pasa es que han quitado Un cacho aquí de juego Del original Que me gustaba bastante La verdad Hombre Tiene más sentido Así Como está Pero la verdad Me gustaba bastante De la verdad Esta escena Con la rejilla Las luces desde abajo Es brutal O sea Mola un montón Me recuerda como a alguien ¿Sabes? O sea Ese tipo de Vale Muy bien A ver Vamos a recuperarnos Que nos ha metido una hostia Joder Y me acaba de dar Muy bien Sorcio No está en sus cabales Está más clara Que nunca Ahora Concéntrate Y ven a mí Con todo Vamos Toma rebate Vamos Me voy a vencer Un soldado como usted ¿Por qué trabajaría Para ellos? ¿Por qué? ¿Has olvidado lo que pasó Hace dos años? Operación Javier Nos mataron a todos Sin un Sin piedad Con un poder No Cabrón No Cabrón Lo entiendo Lo que pasó Fue Imperdonable Pero no es excusa Para matar a inocentes Aún eres un querido Que no ve más allá Del bien Y el mal No tiene Buena cara Compartoso Mierda No me deja Otra opción Basta de charla Novato Vamos Basta de juegos Novato No has cambiado En absoluto Menuda decepción No pinta bien Amigo Vaya pérdida Para las damas Del mundo No hables Toma esto La llave de mi laboratorio Ve aquí Y elimina a esos Parásitos Ayuda A Ashley Sabes He tenido Una vida De mierda Pero ahora ¿Qué opinas Leon La gente Cambia ¿No? Ahora sí Ahora se han muerto Porque le mató El tabaco Sí Totalmente No fuméis Vale Pues ¿Qué capítulo estamos? Fin del capítulo ¿Empezamos el 12 O cuál es? Ahora ¿O el 11 O cuál es? Fuiste un caballero Don Quijote No Supongo que son 16 Están en tres trozos Será el 11 este ¿No? Debería ser O sea el 12 Terminado el 11 El 12 Muy bien Vamos poco a poco Progresando Vale No hay nada más Para recoger Pues seguimos Necesito un poco De badas Y cosas Tío Ya estamos en el ascensor Ya saliendo de Donde Antes Donde salían Las polillas Estas No recuerdo Si va aquí Vale Aquí vamos a recoger Ahora Es muy gracioso Esta parte ¿Vale? Porque Básicamente Vamos a recoger Un huevo de oro De gallina Y si le echas A uno de los jefes Finales Del juego Le quitas El 70% De la vida Con el huevo de gallina O sea Con el huevo de oro Es increíble El easter egg No hay un huevo de oro Sí Bastante ¿Esto qué es? Estamos en Pascua Vale ¿Tienes algo para mí? A ver Para vender algo Tus tesoros O Debería tener una llave Debería tener una llave extra Aquí está La llave pequeña Sí 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 Vamos a recoger También el tesoro De allá Vale Vamos a hacer un poco De backtracking Aquí Vamos a ir para atrás Por aquí es para atrás ¿No? Ay No había Joder No había quitado El pastillo De la puta No había Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues a ver tío La próxima semana Me gustaría esto Hacer el Silver Surfer A ver si Si puedo terminar La escultura del Silver Surfer Y luego terminar El de Ratchet & Clank También El de Quiero ir terminando cosillas También tengo el de Batman Ahí que estoy Estoy ahí a medias Y a ver A ver si vamos terminando Y Para sacarlos todos Estaría guapo Estaría bien Sí Sí Bueno Y este Este filme igual Igual hablamos Porque voy a poner La primera impresión O sea Madre mía A ver que sale Chaval Que miedo Seguro que sale La primera vez Tío Me salieron todas bien A la primera Quitando alguna Así que Que me falló Pero Pero Las primeras Perfectas Y Y ahora Ahora que quiero Seguro que me sale todo torcido O sea Voy a empezar Por objetos pequeños O sea Voy a hacer Objetivos pequeños Y Cuando salga Cuando tenga configurado bien Pues Pues ya Ya me saco Los grandes Que maravilla es Esta esponja Gusto Para meterse Entre los huecos Estoy dejando el brazo Ajá ¿Qué hay donde? ¿El antebrazo ahí? El hueco que deja el brazo radial Sí En el lado del tríceps Sí Y luego cerca de Que lleva los ascensores Estos huecos que quedan aquí Bueno y Y el aniconio que le ha hecho Juan aquí Que Eso acabó Pero son justamente en esas zonas donde se ve más el efecto more Sí 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 Entonces Es más que hay que elija Qué rabia los tesoros que me han quedado aquí Me cago en la leche Es Qué mal ¿Qué es esto? Cofre Joder Cofre con cierre O sea Con cierre Joder Arriba me ha quedado Es que me han quedado cuatro putos tesoros Por no coger unas llaves que estaban a dos metros de donde estaba Me cago en la leche Ah Qué mal, eh Me siento mal Me siento mal Tengo ganas de irme del castillo Solamente para no volver a ver que eso está ahí Eh ¿A dónde iba? Ah, sí, coño Sí, que tenía que ir al Bueno, en cuanto a mí me ¿El Villas Va antes o después cronológicamente? No, después, después Sí, porque creo, eh Si no me equivoco, eh Eh Este es 2008 En el 98 Fue la La epidemia, me parece ¿Y el Villas? Sí Creo que es más actual el Villas, eh Si no me equivoqué Ahora, ahora Me has dejado ahí un dudo Pero, pero Creo que La línea temporal de La perseguida es un poquito Sí, sí, va O sea, yo no hago mucho caso La verdad O sea, me refiero Voy un poco Voy a pescar hoy Voy a pescar Porque me viene No, yo no hago mucho caso La verdad La realidad es Bueno, sí Que han Que están todos infectados Y que son malos Y para adelante Y ya está Me gusta por el juego en sí Porque la historia, tío Ya, yo creo que No se sostiene O sea Está tan troceado Es como Zelda, por ejemplo Zelda, bueno Quisieron darle como un sentido A todo Y todas esas movidas Pero no se sostiene O sea Ay, Dios Que estoy yendo En el sentido contrario No sé qué estoy haciendo Es que Madre mía Mi cabeza En cuanto le metes Dos cosas que pensar a la vez Y ya no funciona, tío Es increíble Tengo unas ganas De jugar al Village En realidad virtual Dicen que está de puta madre O sea Tengo unas ganas Y que además puede jugar Como los villanos también, ¿no? Sí, no sé La verdad no sé Hay Hay más pío Tendrás que pedirle a Alfonso Prestar las gafas Sí, no Sí, lo que pasa Que las Las que son una pasada hora Son Las nuevas de Play O sea Que tienen como Hay una cosa que dice Que mola un montón Que es cuando Que tu mirada O sea Tú, por ejemplo Para elegir un arma Ya no Al dios Y ya no Sí, que siguen los ojos Sí, sí Siguen los ojos Y demás O sea Que hay cosillas ahí Muy guapas O sea Las nuevas gafas Y luego también Que es panorámico La visión es panorámica No es Digamos No se ve como un cuadrado Sino que se ve Como si fuera No se ve la pantalla En sí ¿Sabes? Entonces Que dicen que las sensaciones Están muy guapas Sí, eso Y el renderizado De fobia También es Muy bueno Eso hace que Le dedique más potencia Donde estás mirando Lo otro Menos potencia Sí Y eso se puede hacer Gracias a lo de los ojos Lo de controlar los ojos Y tal O sea Pero tiene que ser Casi instantáneo O sea Que mueves los ojos Y que se renderice Justo lo que No sé O sea Tiene que ser Muy instantáneo Para que funcione bien La gente que ha probado El Horizon Call of the Mountain Dicen que es Imperfectible Qué guay En el sentido de que No Tú no notas Que se está haciendo Pero se está haciendo No dejan de venir Joder ¿Eh? ¿Eh? Que Que me han encerrado A la esquina Y me han matado ¿Eh? ¿Pero qué cosa? O sea ¿Qué es esta cosa Injusta, chaval? Nada, pues Lo que hacer es Con un puto cerdo Agruparles a todos En un sitio Y echarlos una granada Vamos ¡No! Joder, chaval Madre mía Me ha gastado un montón De escopeta aquí Pero bueno O sea ¿Qué se lo va a hacer? Joder Esta también La anterior que me pillaron Ahí La primera vuelta Madre mía Me destrozaron aquí O sea Pero es que Me han destrozado O sea Es que me han hecho Un bucaca ahí De la esquina Chaval Madre mía Joder Es que encima De los putos bichos Les disparas Y les quitas de encima Pero no No les acabas de matar O sea Tienes que rematarles ¿No? Joder Esos ¿Estos en el original estaban? Es que Ahora no me acuerdo Si estaban en el original Por cierto Ahora vienen Las cosas más random Que 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 hay en el juego ¿Vale? Que es básicamente Que volvemos aquí No porque haya que venir Sino que hay Un huevo Como he dicho antes Un huevo de oro Incluso hay gallinas aquí En el trono Que bueno Ya sé por qué han puesto las gallinas Pero 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 no tiene ni un sentido Que haya gallinas ahí En el trono De De Salazar O sea Es una cosa súper random Aquí está el huevo De De oro Que podemos venderlo también Pero yo creo que lo voy a usar Para Para esto Para quitarle vida A Al tipo Y ya está No sé cuánto me darán Por el oro Vale Y aquí Tengo que esperar Que la gallina Ponga un huevo Para echarle al cuadro De Salazar Esto yo creo que es un Un Ya un Presagio De lo que puedes hacer Con Con él ¿No? O sea El hecho de Echarle Al cuadro Un huevo Ya te indica Que Ese huevo de oro También podría servir Bueno Te indica Te deja ver un poco Que es débil a los huevos No sé por qué Es débil a los huevos Pero Entonces vamos a esperar aquí Este está poniendo Este está Mira, 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 mira Ahí está Vale Entonces cogemos el huevo Por cierto Cuidado Con no darle A usar ¿Vale? Sino darle a equipar Que yo tuve que esperar Ahí 50 horas En la primera vuelta Ahí está Simplemente para Esperar Que pongan otro huevo Vale Y creo que ya está En esta parte Ah, no Tenemos un cuchillo aquí Que no nos da mucho Pero bueno Ya cogemos y A ver Vale Perfecto Esa parte era bastante complicada Pues ahora vamos a por Salazar Ya Bueno No, no Ostras Tenemos que hacer lo de la torre Eso es Y luego ir a por Salazar Vale Y ya nos vamos a la A la A la isla Ya la última La última parte del juego Ojalá pudiese vender ya Las cosas Y conseguir lanzar cohetes Porque vamos Ya te digo yo Que ha acabado el juego En 0 Sobre todo Ahora hay Bueno Luego hay como Los típicos experimentos No sé si habéis jugado Al original Pero Los que son indestructibles A no ser que uses El biosensor Y toda la Toda la pesca A ver Que no No haya ni uno de estos Por aquí ¡Ey! Aquí hay uno Te he visto Puto Vale Pues ya está Ostras Habré abierto ¿A que no he abierto La puerta? Sí He salido por aquí ¿No? Sí He salido por aquí Sí 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 Digo A ver si voy a tener que darlo Vuelto otra vez Vale Vale Vendemos Vendemos cuchillo Ven mi cuchillo Saco Saco Listo ¿Qué tal vamos Con los Las peticiones? Vale Todas estas hechas Vale Faltan cuatro Que supongo que están De la isla Sí Hay un par de Medallones y tal Vale Y todo esto Ya está hecho Vale Pues vámonos ya Para Para la torre del reloj A salvar a Ashley Ashley A todo esto ¿Cómo acaba la hija De presente de Estados Unidos En España? La torre del reloj Ya, ya Sí, sí Aguanta Ashley Es un poco extraño Pero El tiempo libre El tiempo libre Estas excursiones Del colegio Sí, sí De esas De estoy aburrida Y como tengo dinero Pues me voy Ojalá Tener Esa excursión Sin preocuparte Del dinero Madre mía Qué guapo Madre mía Las excursiones Del colegio Que eran más Las que poco Yo Yo me perdí Unas cuantas Respeto Su fuerza De voluntad Señor Kennedy Sin embargo Me temo Que se acabó Expulsad Al intruso Vale Ahora empieza La fase Que vienen Tinto Y la madre Por aquí O espera Igual O sigo para arriba Me hago la La de subir para arriba Y que la bola Les mate a todos Pero claro Es que Buah Es que No sé si me va a dar tiempo O sea Es que me van a quitar Un montón de vida De paso Igual Pero igual Me hago la de esa Adiós Adiós Vale Ahí tenéis Justo en la esquina Aquí Donde estamos Viendo Tenéis Uno de estos Metálicos Que podéis conseguir Adiós Joder Es que Me persigue Todo Dios Aquí Madre mía Madre mía Luego vengo A buscar Corre 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 Me han matado Me cago en la leche Me han pegado ahí Justo cuando Cuando iba a cruzar Y me he quedado En el fuego Me cago en la leche Si lo hacía bien Ya está Mataba a todos Pero justamente No ha podido ser Adiós Adiós Y todo Voy a intentar otra vez Simplemente por mantener La munición Que ahora con Con Ramón Este El Ramoncito Este Nos va a costar Bastante Munición Así que Vale Ahí está Vale Luego ya abajo Coger eso Ya abajo Joder Nos hemos dado Uno a otro Madre mía No Oh señor Ah vale Es que llega hasta aquí Vale Llega hasta ahí Quieto Quieto Vale Pensaba que llegaba hasta Justo para Vale Perfecto Oh Le he dado al esto Chaval A la punta de la ballesta Habéis visto ¿No? Madre mía Eso es ser Un crack Ahora mismo O sea Eso es Madre mía A la puntita de la ballesta Vale Los de abajo Están todos muertos Si no me equivoco Vamos 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 Rápido Rápido Que nos matan Vale Ya está Perfecto Y todo No me mates Aquí me está Disparando Ah Ahí Ahí Ya le veo Joder Pero quita el fuego Es que no veo nada Joder Es que No veo nada Cruzo Cruzo y le doy Vale Vale Perfecto Muy bien Más o menos está saliendo Ahora empieza la bola Empieza la bola A caer Vale Todavía no empieza Ahora no Ahora cuando suba esto Empezará a subir A caer la bola Si ahí Ahí está Guerrera Que tal estás Muy buenas Un saludito Saludito Uy Vamos Uff Vamos Lo estamos consiguiendo Ya vamos poco a poco Sin gastar demasiado A ver A ver Que caiga ahí la piedra Eso Ahí Vale Nos da tiempo De subir este cachito Hola Uy Que viene Que viene Me la juego Me la juego No me han seguido Ah Si 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 Ah no 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 me han seguido No No me han seguido Que cabrones No me ha salido Bien la jugada Vale Uff Es que me parece Que si está aquí Cuando te Te viene La bola Esa Te mata Al instante Vale Me voy a tomar Un pescaico Voy a tomar Un pescaico Aquí No Joder Me podías dar Antes de tomar El pescado Cabrona Cabo la leche Me tomo el pescado Recupero toda la vida Y justo Nada más salir El menú Me da Es un gusto La injusticia Vamos Vamos a subir Vale Vamos a echar esto Que vienen enemigos Vamos Buah Esto me encanta Cuando empiezo a echar las bolas Y vienen los enemigos Joder Es que desaplasta a todos Me encanta Me encanta Venga Yo he hecho unos cuantos Aquí Que no sea Por matar enemigos Vale Vamos a coger los tesoros Que hay por aquí También hay uno Colgando ahí abajo Así que Vamos a cogerlo también Venga Otro más por si acaso Por si hay Alguno más suelto Por ahí Estaba por aquí Si no me equivoco Estaba A ver Ahí Genial Vale Hemos cogido todo Nos falta el de arriba Y el de arriba Del todo Si no Ese es Si Ese es el de arriba Del todo Y este es el Vale Perfecto Muy bien Muy bien Llevamos poquito a poco Ahora viene una parte Jodidísima Tío Es la del ascensor Madre mía Es muy jodida Esta parte A ver Creo que ya está Pues venga Vamos a enfrentarnos a esto Hombre cabra Va Perfecto Ya está No Lo jodido aquí es Lo jodido es que Te vienen de esos monjes Que te hacen Que salgan Esos tipos de la cabeza Y eso es jodidísimo Vale No 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 hay monjes para tirar Por si acaso Es que sale ahora otro monje Pero Ha llegado todavía El monje No Me parece que no Si Ahí está No Que tengo que cargar No Vale Oh señor Oh Joder También podría haber dejado Que entrasen Ah Por el dinero Porque eran dinero Podría haber dejado Que subiesen Vale Ya está Y no puedo ir abajo Así que no puedo coger El dinero que han dejado Pues vale Pues ya está He gastado otra vez Munición de magno Ok 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 Aquí podemos ver Como se llaman Ashley ¿Qué tal? Bien, bien Genial aquí Echando la partidita Relajaditos Un viernes Festivo Ashley Aquí Con Henry Con Henry A tomen Tranquilito Tranquilito Disfrutando un poco Tú eres hijo de puta Yo como para mí no es festivo Estoy aquí apencando No existen No existen No existen Se llama Viernes Largo Viernes Largo Más tiempo para trabajar No Me cago Y me ha pasado lo mismo Que la anterior Joder Había dos Dos trozos de tablón Y paso el primero Así como para que no se rompa Pero ya me confío después Y Y la lío Es que me ha pasado exactamente Lo mismo que me pasó Es que De verdad Lo malo que es la confianza Vale Es que exactamente lo mismo O sea Es increíble Ahí está Ahí está Aquí estoy Me falta Detrás Es que Sin eso La verdad Que el juego Pierde mucho Hola Y a ver Qué incómoda Eres para sujetar Jodido Vale 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 Yo creo que tengo suficiente Me faltan rojas Me faltan rojas Por aquí Qué putada Ah Voy a vender esta No tendrá Una buena selección En oferta Forastero Vale Voy a vender las llaves Creo que no he comprado Nada en esta partida O sea Absolutamente nada No he gastado Cero euros No hay diferencia El precio Bueno Lo decidimos No está mal Vale Deberías completar Cualquier petición Que tengas Están completadas Las peticiones ¿No? Sí Vale Pues ya he cogido todo Vamos al combate Contra Ramón Ramón Vamos a salvar Vale Unición de pistola Ok Cinemática ahora He entregado a la chica Como prometí Dile a nuestro señor Que no se olvide De la lealtad De su siervo Ramón ¡Ashley! ¡Leon! ¿Qué estúpido Señor Kennedy Habiendo sido Bendecido Con la gracia Hablas demasiado ¡No entiendes! ¡Tú Mata ¡Incivilizado! 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 ¡Selvaje! ¡No! 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 Ese ataque es una mierda Tío Vale Vamos allá No ¡No! 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 ¡Tío! Ya sabía que me iban a echar esa vomitona de mierda Fak Cualquiera de las dos Madre mía Me están dejando fino No, Sergio Ah, chaval ¿Dónde se va? No Está dejando huevos de esos por ahí Vale, ahora, ahora Le voy a echar huevo Vale Y ahora De magnum tengo solo dos Vamos Muerto en combate Se puede decir que no ha podido con los huevos de De Leon Joder Toma, vamos El chistajo del día Tachán Estaba huevo, eh Vale Ahí estamos Cogemos todo Que nos ha dejado He hecho una porquería Este tío Es que esas bolsas que he dejado ahí, tío Me han explotado varias la cara Vale Eh... Ah, mira Hay recursos ahí abajo Hay recursos aquí abajo Vale, perfecto Todo cargadito Y vamos para allá Pues creo que Si no me equivoco Ya hemos pasado La parte de esto La parte del castillo No hay tiempo que perder Y nos vamos a la isla Ahora sale... No, no Tiene lo suyo O sea... O sea, a ver No es largo No es largo de esto Como un RPG Pero... Pero... Vale, si vas tranquilamente La primera vez Encima tiene características de terror Que vas despacio En algunas zonas Tan, no sé qué Va, igual Igual 20-25 horas Te tira, eh Al final, fíjate que No es mucho Tampoco, eh No, pero para un juego De estos lineales Está muy bien, eh O sea... Lo que pasa es que Igual estás acostumbrado a eso Tipos más RPGs O lo que sea Que ahí, claro Es que las horas 25 es una porquería O sea, me refiero a ahí Un juego por lo menos Tiene que tener Pero... Los primeros Gears of War Ahí te pegabas Unos cuantos días Para pasártelo No, pero no era más largo Que esto, eh Los primeros Gears Yo creo que andarían Sobre las Las 15 horas o así Andarían Más o menos Los últimos, sí Los últimos, sí Andaban por eso Pero los primeros Andaban entre las 60 No, no, no No, no Puede ser Sí, me pasé hace poco Todos los Gears O sea, no No, no Las sensaciones Que se han O sea, sí que son Un poco más cortos Los últimos Pero no mucho más cortos O sea, yo El Gears 4 Estaban 10 horas Este es el que La moto de nieve Y todo eso Bueno, el que Ibas por Como el mundo abierto Y así El 4 No No, es este El Gears 5 El 5 Sí, es el 5 Pero yo diría Que no No sobrepasan Así Entre 15 20 horas Yo creo Perfecto Yo creo, eh Es que jugué hace poco Y a ver No cuento las horas Pero Pero La sensación Por lo menos Me dio De por ahí Es que me compré El Gears 5 Y Y me venían Los Los 4 Anteriores Incluso el remake Y todo En el pack O sea Bueno, tengo el remake Y tengo los originales Pero te venían Las remasterizaciones También Y tal O sea, en digital Y dije Pues me lo paso Sí, sí Está de puta madre Bueno, era una oferta De salida Entonces yo no sabía Si me iban a dar La oferta a mí Pero sí, sí Lo compré A 20 euros Me parece El Gears 5 Si no me equivoco Y me venían El remake del 1 Y todos los demás En digital Todos Que ya los tenía En mi caso Ya los tenía Pero Pero coño O sea Está de puta madre Y tenerlos ahí Todos en digital Y tenerlos ahí